onepiece sistema pirata mutante 151-175 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 151 justo cuando todos pensaban que linmu estaba aquí para salvar a kira incluso el propio kira pensó lo mismo los ojos de linmu de repente liberaron una luz roja deslumbrante esta luz carmesí superó las expectativas de todos no se refería a drake quien fue pateado sino a kira quien cayó al suelo kira ni siquiera tuvo tiempo de decirle una palabra y fue golpeada directamente por el rayo de alta energía que salía de los ojos de linmu los rayos carmesí de alta energía no son algo que el cuerpo de kira pueda resistir en absoluto en el momento en que recibe el impacto el cuerpo de kira es atravesado y su corazón se derrite y se evapora casi instantáneamente y ya no existe g mata al guerrero kira y gana 10.500 puntos de experiencia el sonido de la voz tradicional también representa la muerte de kira obviamente el potencial de kira no es suficiente para que linmu le preste atención por lo que también se convirtió en la segunda supernova asesinada por linmu la muerte de kira hizo temblar a todos los espectadores nadie pensó que cuando drake estaba a punto de matar a kira linmu de repente engancharía y patearía a drake para salvar a kira nadie podría haber imaginado que lo primero que hizo linmu después de rescatar a kira fue matar a kira con sus propias manos nadie puede entender la razón por la que linmu hace esto y esta incomprensible sensación de misterio también hace que le teman aún más a linmu no sé cómo se desarrollarán las cosas troison aún podrá poner sus manos sobre drake quiero saber cuál es el propósito de troison míralo es realmente bueno para coser no te preguntabas quiénes son la supernova y troison en la nueva era así es ya podemos ver el resultado no sólo drake quiere estar aquí sino que hawkins siempre está a su lado espero que estos dos puedan luchar contra troison las discusiones de los espectadores no afectaron a las pocas personas que se encontraban en el lugar después de que drake se levantó del suelo nuevamente miró a linmu con una expresión digna el tiranosaurus rexa haciendo pucheros con los dientes pertenecía al lenguaje humano troison ¿qué quieres decir? 99 en vista de que marine me dividió el archipiélago sabaody decidí darle a marine un gran regalo dijo linmu con una sonrisa el rostro de drake estaba aún más solemne y preguntó ¿qué regalo? supernovas la voz de linmu era plana pero el contenido del gancho hizo que el cuerpo de drake temblara y no pudo evitar temblar levemente como había muchos espectadores aquí linmu sabía que su propósito ya no podía ocultarse por lo que simplemente lo declaró directamente de todos modos incluso si las pocas personas restantes lo supieran era demasiado tarde para huir después de escuchar lo que dijo linmu la multitud estaba abortada y nadie pensó que el propósito de linmu era realmente así en realidad quiere acabar con todas las supernovas ¿qué ambición está? todos los presentes quedaron sorprendidos por las palabras de linmu especialmente drake que estaba frente a linmu incluso Hawkins que estaba sentado no lejos de Isin para la adivinación levantó la cabeza y miró a linmu con esa mirada extremadamente vacilante capitán, ¿queremos salir de aquí rápidamente y evitar Troison? un miembro de la tripulación se inclinó ligeramente y se acercó al oído de Hawkins y le preguntó después de observar a linmu en profundidad Hawkins se afeitó la cabeza nuevamente y comenzó a jugar con las cartas que tenía frente a él su tez opaca nunca cambió y no pudo ver la más mínima fluctuación de expectativas después de dos respiraciones Hawkins finalmente abrió la boca y dijo lentamente en voz baja váyanse, no moriré hoy pero la posibilidad de escapar es 0% en cuanto a ti la posibilidad de supervivencia es del 0% pero la posibilidad de escapar es del 76% vete mientras no pueda abrir las manos después de hablar Hawkins cerró los ojos directamente los piratas que estaban detrás de Hawkins cambiaron de expresión al oír esto tenían plena confianza en el capitán porque en su memoria la adivinación del capitán nunca había fallado por eso nunca dudan en ejecutar las órdenes del capitán entonces por favor ten cuidado después de terminar de hablar los piratas que estaban detrás de Hawkins huyeron directamente dejando a Hawkins solo sentado allí como si esperara algo mucha gente no notó esta escena porque en ese momento la atención de todos todavía estaba en Lin Mu y Drake aunque Lin Mu se dio cuenta de esto fue demasiado perezoso para hacerlo mientras el hombre principal no huyera no le importaba huir de algunos sinvergüenzas ante la presencia de Drake Lin Mu no quería perder demasiado tiempo después de todo la noticia de que iba a acabar con todas las supernovas de un solo golpe podría difundirse pronto por lo que debía resolverse lo antes posible te doy la oportunidad de rendirte tú eliges Lin Mu le dio un ultimato madre el ojo de dragón del tamaño de un puño de Drake se entrecerró levemente pero luego dejó escapar un fuerte rugido hacia Lin Mu y luego cargó directamente hacia Lin Mu las dos garras afiladas parpadearon con 317 puntos de luz fría moviéndose constantemente todos pueden estar seguros de que una vez que Drake encuentre una oportunidad estas dos garras definitivamente perforarán directamente el cuerpo de Lin Mu pero Drake no tiene esa oportunidad la luz roja en los ojos de Lin Mu se encendió nuevamente y luego un rayo carmesí de alta energía cargó directamente hacia del rey en el momento en que Drake vio la luz roja en los ojos de Lin Mu quiso evitarlo pero desafortunadamente era muy ágil pero su cuerpo de gran tamaño hizo que esquivarlo fuera más difícil que el de la gente común ¿qué tan rápidos son los chorros de rayos de alta energía? Drake no puede esquivarlo en absoluto soplo el rayo de alta energía escarlata golpeó directamente el gran Tui derecho de Drake y la defensa de Drake fue asombrosa por lo que Kira no pudo romper la armadura de escamas pero frente al rayo de alta energía de Lin Mu era como papel fino en general una puñalada puede romper el gran Tui de Drake no duró ni un segundo frente a los rayos de alta energía de Lin Mu y fue perforado directamente el gran daño que sufrió el Tui obstaculizó el impulso de la carga de Drake y casi cayó al suelo debido a la inercia aunque controló a la fuerza el equilibrio de su cuerpo Drake había perdido su capacidad de movimiento y solo Lin Mu pudo masacrarlo esta escena hizo que todos los espectadores abrieran los ojos increíble esa era una armadura de escamas que Kira no podía romper en absoluto pero frente a Lin Mu parecía ser solo una decoración sin ninguna habilidad defensiva en absoluto y fue penetrada directamente por un gran Tui y cayó ¿es esta la diferencia entre una supernova y los siete señores de la guerra del mar? que miedo incluso los Shichibukai tienen fortalezas y debilidades y Troison ya es el más fuerte entre ellos Kira es tan indefensa ante Drake como Drake lo es ante Troison es una pena que pensara que las mejores supernovas podrían luchar contra Troison pero ahora parece completamente imposible noventa y nueve esto no es necesariamente así si Drake es derrotado no significa que los demás también lo serán entre las supernovas debe haber alguien más fuerte que Drake Lin Mu se puso de inmediato a trabajar duro primero mató a Kira en un instante y luego dejó a Draen capacitado al instante este tipo de poder dejó a muchas personas sin palabras pero todavía hay muchas personas que optan por apoyar a las supernovas creyendo que hay supernovas que pueden compararse con Lin Mu justo cuando la multitud estaba discutiendo sobre esto Lin Mu se teletransportó directamente al cuerpo de Drake y al mismo tiempo la luz roja en sus ojos comenzó a parpadear nuevamente esta vez estaba dirigida a la izquierda de Derek Tui sabiendo que no podía esquivar a Lin Mu y que no tenía sentido acerrarse a menos que sufriera heridas más graves Drake abrió la boca rápidamente y dijo me rindo tan pronto como la voz cayó el enorme cuerpo de Drake se encogió rápidamente y volvió a tomar forma humana pero todavía había un agujero penetrante en su Tui derecho y su carne estaba borrosa desde que Drake se rindió la luz roja que se estaba gestando en los ojos de Lin Mu se disipó gradualmente y luego hizo lo mismo usando piedra marina para inhabilitar a Drake y luego arrojó seda de araña de su mano atando firmemente a Drake en tiempos normales aunque la seda de araña es resistente no puede escapar de Drake pero en este momento Drake no solo perdió la habilidad de la fruta mágica sino que su cuerpo se debilitó porque la habilidad de la fruta fue suprimida por lo que fue imposible liberarse al ver esto los hombres de Lin Mu que habían estado escondidos durante mucho tiempo corrieron para escoltar a Drake después de eso los ojos de Lin Mu se volvieron hacia Hawkins que estaba sentado con los ojos cerrados Hawkins lleva un chal dorado y el pelo largo y su rostro es tan melancólico que da hasta un poco de miedo las cejas erguidas y el tatuaje de cruz en la garganta le añaden mucho misterio la adivinación de Hawkins y la profecía de la señora Shirley tienen similitudes y diferencias pero su actitud hacia esta habilidad es completamente diferente la señora Shirley odiaba sus habilidades lingüísticas porque ver el resultado de la tragedia de antemano la llevaría a un pánico y una depresión constantes pero Hawkins está convencido y obsesionado con su propia adivinación e incluso cada acción depende de la adivinación para tomar una decisión Lin Mu también siente mucha curiosidad por este tipo de poder pero no lo usará aunque la habilidad de Procet es envidiable también pagará un precio considerable por ello al menos el vicealmirante de la vida ya no tiene sorpresas con un paso la figura de Lin Mu cruzó una distancia de casi 100 metros y llegó directamente frente a Hawkins ¿y tú qué? ¿te rindes o luchas? preguntó Lin Mu mirando a Hawkins que estaba sentado en el taburete Hawkins guardó las cartas que tenía frente a él una por una incluso cuando se enfrentó a Lin Mu su expresión no cambió en absoluto seguía siendo tranquilo sereno y planeando estrategias como si todo fuera esperado después de recoger las cartas que tenía frente a él Hawkins dijo en voz baja si me rindo sin luchar mis posibilidades de supervivencia disminuirán Lin Mu levantó las cejas cuando escuchó el sonido y dejó de decir tonterías contigo sus ojos estaban llenos de luz roja y luego salieron rayos de alta energía que pasaron directamente por la boca de Hawkins si la gente común es golpeada por Lin Mu definitivamente morirá directamente porque la posición por la que pasa el rayo de alta energía es la posición del corazón sin embargo la expresión de Hawkins permaneció igual y el par de cuellos melancólicos también estaban mirando a Lin Mu y no parecía herido en absoluto en ese momento uno de los espectadores cayó de repente al suelo agarrándose la boca con el rostro lleno de dolor al mirarlo de cerca en realidad murió pero antes de morir incluso gritó no tuvo tiempo de engancharse como si una fuerza extraña descendiera repentinamente del cielo ya le había quitado la vida antes de que pudiera reaccionar la muerte repentina de este hombre provocó conmoción entre la multitud y muchas personas inconscientemente se mantuvieron alejadas de Lin Mu y Hawkins pero todavía hay algunos que no temen a la muerte y no solo no retrocedieron sino que dieron un paso adelante reacios a perderse el enfrentamiento entre Hawkins y Lin Ru tengo la habilidad de transferir daño murmuró Lin Ru pero no había mucha sorpresa en su rostro después de todo él ya conocía los efectos de las habilidades de estas once supernovas pero no estaba seguro sobre el mecanismo lo sé demasiado bien por eso probó la habilidad de Apu antes después de que la voz cayó la luz roja en los ojos de Lin Mu se disipó directamente ya no usando rayos de alta energía como su método de ataque pero con un movimiento de su mano derecha una mancha de llama apareció en su mano volando alrededor de su dedo índice si él Sogo Otsao recuerda correctamente Hawkins puede transformarse en un enorme hombre de paja y la capacidad de transferir daño debe estar relacionada con esto como todos sabemos la paja le teme al fuego por eso Lin Ru decidió probarla con fuego con un ligero movimiento de sus dedos la llama en la mano de Lin Ru se disparó directamente al cuerpo de Hawkins pero después de que la llama cayó sobre el cuerpo de Hawkins no se extendió como de costumbre sino que desapareció directamente como si fuera absorbida por el cuerpo de Hawkins en el segundo siguiente el pirata más cercano a Hawkins fue repentinamente envuelto por una llama y se convirtió en cenizas en un instante al ver esta escena el rostro de Lin Mu mostró un rastro de sorpresa no esperaba que Hawkins pudiera desviar incluso el ataque de la llama sin embargo hay demasiadas formas en las que Lin Mu puede lidiar con él Hawkins eso es todo Lin Mu recordó que la capacidad de Hawkins para transferir daño estaba limitada en número de veces por supuesto el Lin Mu de hoy naturalmente no usará un método tan laborioso ahora tiene una mejor opción mirando a Hawkins sentado frente a él Lin Mu metió la mano directamente en su bolsillo y sacó su dedo de tigre de piedra marina después de ponérselo no dijo una palabra y golpeó a Hawkins directamente en la cara el papel de la piedra marina hizo que la capacidad de Hawkins para transferir daño directamente fuera inválida y solo pudo resistir el golpe de Lin Mu aunque Lin Mu había controlado deliberadamente su propio poder todavía hizo volar a Hawkins con fuerza y sonaron algunos clics obviamente muchos huesos estaban rotos en su cuerpo y la sangre que brotaba de su boca también estaba atrapada en la sangre mezclado con algunos wittefang después de aterrizar el cuerpo de Hawkins se contrajo un poco y no volvió a moverse pero no murió solo perdió el conocimiento y se desmayó Lin Mu fue muy mesurado como podría ser posible matar a Hawkins directamente después de que Hawkins cayó en coma el grupo de personas bajo el mando de Lin Mu también dio un paso adelante directamente levantó a Hawkins y se fue y la figura de Lin Mu desapareció con él hasta que la figura de Lin Mu desapareció los espectadores se recuperaron de su conmoción y luego hubo un alboroto originalmente pensaron que el líder entre las supernovas tendría una pelea con Lin Mu pero ahora parece que esto es una completa broma ya sea Drackeo Hawkins ya se los considera la máxima potencia de combate entre las supernovas pero cuando se enfrentan a Lin Mu son como un niño de tres años que no tiene poder para defenderse y solo puede dejar que Lin Mu amase un resultado así resulta difícil de aceptar para muchas personas pero en estos momentos la realidad está delante de ellos pero tienen que aceptar este hecho ignorando los pensamientos de los espectadores después de empacar a Drackeo Hawkins Lin Mu se teletransportó directamente y aceleró a la siguiente ubicación por supuesto cuando Lin Mu estaba en acción la noticia de que quería acabar con la red de supernovas también se centró en el área no 32 en baño extremadamente rápido y todo el archipiélago Sabaody extendió el anzuelo para ir pero no importa cuán rápida sea la velocidad no se puede comparar con la teletransportación de Lin Mu entonces cuando la figura de Lin Mu apareció afuera del sitio de subasta en el área no 12 de la zona ilegal que dibujó adentro no sabían la información cuando Lin Mu entró en la subasta el subastador que estaba en el escenario de enfrente estaba presentando con entusiasmo a un guerrero esclavo si sólo hubieras escuchado su presentación fanfarrona habrías pensado que estaba describiendo a un policía fuerte de nivel Chichibukai el subastador descubrió inmediatamente la entrada de Lin Mu como Lin Mu no ocultó su rostro en ese momento lo reconocieron de inmediato al ver aparecer a Lin Mu Rao sabe que el subastador ya está bien informado y su corazón no puede evitar saltar mirando a Lin Mu con un destello de miedo en sus ojos después de todo Lin Mu es realmente famoso generalmente no aparece pero si aparece habrá un desastre de luz de sangre la anormalidad del subastador hizo que todos en la sala giraran la cabeza y en un instante cientos de ojos se centraron en Lin Mu después de reconocer la identidad de Lin Mu la mayoría de las personas mostraron un rastro de pánico en sus caras Lin Mu recorrió tranquilamente la sala de subastas y efectivamente encontró a Lu Yo Ikide entre los cientos de personas para su sorpresa había un hombre Tianlong con una burbuja en la cabeza cuando vi a este hombre dragón el primer pensamiento de Lin Mu fue matar a este tipo y echarle la culpa a los de sombrero de paja eso sería divertido no sé si Gar puede matar a sus parientes con justicia y Drago puede hacerlo de nuevo hacer la vista gorda si estas dos fuerzas pueden unirse el gran acontecimiento será realmente un gran acontecimiento pero después de pensarlo detenidamente Lin Mu tuvo que admitir que la probabilidad de éxito de este plan era un poco baja después de todo hay mucha gente aquí y no es fácil esconderse por lo que sólo puede renunciar al plan de matar a la gente de Tianlong por el momento después de aclararse la garganta Lin Mu dijo a todos los presentes vine aquí para encontrar a dos personas Trafalgar Lauri Eustasquid a excepción de estas dos personas váyanse rápidamente para evitar lesiones accidentales al escuchar las palabras de Lin Mu algunas personas con caras temerosas inmediatamente mostraron alegría en sus rostros no les importaba quién era el propósito de Lin Mu siempre y cuando no fuera para ellos en ese momento cientos de personas huyeron hacia el exterior del lugar de la subasta y no permanecieron en el lugar por un tiempo en cuanto a Lu y Ki después de ser nombrados por Lin Mu sus cejas se arrogaron profundamente al ver que Lin Mu tenía la tendencia a hacerlo aquí el subastador se apresuró no es gran cosa que lo echen a perder en una subasta pero si el piso de subasta se destroza la pérdida sería enorme la persona a cargo definitivamente no podrá comerse a cabuto y marcharse pensando en esto los ojos del subastador no pudieron evitar volverse hacia la gente de Tianlong esperando que la gente de Tianlong pudiera detener las acciones de Lin Ru pero lo que le sorprendió fue que aunque el hombre dragón estaba un poco reacio ese día no dijo mucho sino que se fue con el flujo de gente acompañado de guardaespaldas cuando hablaron también estos bastardos de los dragones celestiales no son arrogantes ni arrogantes los días de semana ¿por qué sales ahora cuando la policía te dice que lo hagas? al ver esto el subastador no pudo evitar regañar en su corazón pero en este momento obviamente no es el momento de regañar a la gente de Tianlong pensando en el tratamiento que encontrará después de que la casa de subastas sea destruida por un tiempo el miedo de su maestro en el corazón del subastador abrumó el miedo de Lin Ru mientras tanto el subastador apretó los dientes y de hecho hizo correr a Lin Ru hasta el final y se detuvo frente a él Lord Toisin puede que no lo sepa pero esta casa de subastas es propiedad de Lord Don Quijote si es destruida Lord Don Quijote probablemente se sentirá muy infeliz lo que los afectará a usted y a Don Quijote los sentimientos entre Lord Quijote así que por favor tenga cuidado Lin Ru miró al subastador y resopló con frialdad ¿qué tipo de relación tengo con Don Quijote? la policía dijo que en esta casa de subastas incluso la cabeza de Don Quijote fue colocada temporalmente sobre su cuello el regaño de Lin Ru hizo que el subastador palideciera tanto que su rostro estaba extremadamente pálido justo cuando el subastador se retiraba al escenario de la subasta el guerrero esclavo que había sido subastado en el escenario de repente gritó en voz alta aprovechando el caos se liberó del control de los guardias que lo rodeaban en la cabeza oh con un sonido amortiguado la cabeza del subastador se rompió directamente en pedazos agrietándose como un trozo de sandía y las cosas rojas y blancas se desbordaron inmediatamente después el collar del cuello del guerrero esclavo explotó y toda la cabeza quedó destrozada por la explosión incluso si están desesperados matarán al responsable de esta casa de subastas lo que demuestra cuán profundo es el odio de estos esclavos hacia la casa de subastas al ver que el responsable del 20 de marzo estaba muerto los guardias de la casa de subastas se miraron entre sí y todos comenzaron a correr los acababan de contratar frente a lin mu un enemigo al que era imposible derrotar que harían si se quedaban aquí en menos de medio minuto solo quedaban unas pocas figuras en la abarrotada sala de subastas los puntos fueron lin mu kid lu y varios piratas bajo el dúo en ese momento kid y luau se levantaron de sus asientos y miraron a lin mu luau se mantuvo en silencio y miró a lin mu sin hablar pero kid saltó directamente frente a lin mu mirando a lin mu con un poco de crueldad en sus ojos kid es un chico diligente aunque es poderoso es cruel y despiadado ya sean piratas marines o incluso civiles muchas personas han muerto bajo sus manos en términos de reputación es mucho más apestoso que lin mu especialmente entre los civiles bajo la cabeza del erizor rojo el rostro de kid está lleno de arrogancia e invencibilidad y su lengua escarlata es terca como si fuera un cruel lobo solitario que está a punto de rimar y cazar troisen todos en esta isla dicen que eres muy poderoso originalmente quería ir a verte para una competencia pero ahora que estás aquí sería mejor la comisura de la boca de kid se levantó ligeramente revelando un gancho una sonrisa sedienta de sangre esto sorprendió un poco a lin mu al menos hasta ahora kid es la primera persona entre las supernovas que toma la iniciativa de provocarlo después de verlo tienes algún significado entonces muéstrame tu fuerza y déjame ver dijo lin mu a la ligera cuando kid escuchó el sonido la fiereza en sus ojos era aún más feroz y había una ambición manifiesta en las profundidades de sus ojos kid es muy consciente de la reputación actual de lin mu si puede derrotar al nuevo shichibukai que está en el centro de atención su fama surgirá directamente de la supernova y se convertirá en la más digna de la nueva era con el apoyo de esta ambición kid no tiene miedo de lin mu en su corazón ni puede ver la brecha de fuerza entre él y lin mu a 19 con un fuerte grito los brazos de kid se estiraron de repente y luego toda la sala de subastas e incluso todos los metales fuera de la sala de subastas parecieron ser atraídos por una fuerza volando hacia kid y pegándose a las manos de kid uno tras otro arriba reúnanse lentamente y pregunten lin mu también puede sentir la atracción de kid después de todo los huesos de su cuerpo son de edman y se verán afectados por la fuerza magnética por lo que magneto se ha convertido en el mayor enemigo de wolverine sin embargo comparado con el uso del magnetismo kid obviamente no puede compararse con magneto y las habilidades de los dos ya no están al mismo nivel es más las habilidades de varios mutantes en el cuerpo actual de lin mu han sido durante mucho tiempo más poderosas que las de wolverine en esta situación la fuerza magnética de kid difícilmente puede tener influencia sobre lin mu y la atracción ni siquiera puede hacer que lin mu se mueva y como el control de la fuerza magnética no es lo suficientemente meticuloso todavía está en un nivel superficial por lo que el propio kid obviamente no se da cuenta de esto en absoluto y todavía tira del metal circundante para unirlo a su creciente brazo de metal aunque tim quería darle a kid la oportunidad de mostrar toda su fuerza lin mu era demasiado perezoso para perder el tiempo una luz roja brilló en sus ojos y rayos de alta energía estallaron directamente los brazos de metal de kid son como espuma frente a los rayos rojos de alta energía una vez que se encuentran se derriten y se evaporan en un momento lin mu corta los dos brazos de metal de kid pero afortunadamente kid vio que la situación no era buena e inmediatamente retrajo su brazo de modo que lin mu solo cortó el metal de lo contrario se cortaría directamente en un palo aunque esquivó el golpe un sudor frío brotó de la espalda de kid había oído que la luz roja en los ojos de lin mu era poderosa pero no esperaba que fuera tan poderosa su grueso brazo de metal sería penetrado en menos de un segundo bajo la irradiación de la luz roja esto conmocionó el corazón de kid pero antes de que pudiera recuperarse lin mu ya se había movido vi a lin mu desaparecer repentinamente en el lugar en un instante teletransportarse directamente detrás de kid y estrellarse directamente detrás de kid con el puño del tigre que apuntaba con piedra marina auge con un sonido amortiguado el cuerpo de kid golpeó la pared de la casa de subastas como un misil pero ni siquiera la resistente pared pudo detener el impacto de kid fue estrellada y derrumbada directamente por kid y kid fue enterrado al final y el lugar con un radio de más de 20 metros se convirtió en escombros 5 7 el niño que estaba enterrado abajo no se movió en absoluto y aparentemente terminó con el mismo destino que Hawkins se desmayó y perdió el conocimiento después de la solución extremadamente fácil de colgar a kid los ojos de lin mu se dirigieron a lugo lin mu derrotó instantáneamente a kid y mostró el poderoso poder de combate de hillary lo que hizo que lugo se sintiera aterrorizado a su lado la iniciativa del niño de desafiar a lin mu está en opinión de lugo cegada por ambiciones excesivamente ambiciosas a diferencia de kid lugo es bueno en inteligencia de teléfonos celulares por lo que es muy consciente de lo aterrador que es lin mu por lo que nunca pensó que kid pudiera competir con lin mu pero nunca pensó que kid perdería tan rápido en ese momento mientras lin mu lo observaba la frente de lugo no pudo evitar empapar su sudor frío aunque lin mu estaba parado frente a él en ese momento lugo tenía la sensación de estar enfrentando a su antiguo maestro doflamingo en su corazón incluso vagamente lugo todavía sentía que la presión que lin mu ejercía sobre él era incluso más fuerte que la de doflamingo este sentimiento hizo que el corazón de lugo palpitara con fuerza no es una persona impulsiva por lo que no actuó precipitadamente en ese momento a los ojos de lin mu el que tiene mayor potencial entre las once supernovas es sin duda luffy y además de luffy rafalgar la u te doy la oportunidad de rendirte no quiero lastimarte por el momento le dijo lin mu a lugo a la ligera al escuchar esto lugo frunció el ceño pero en lugar de rechazarlo pensó en sopesar los pros y los contras la mayor diferencia entre lugo y otras supernovas es que él es bastante tranquilo que es lo que lin mu más admira de él después de sólo unos segundos lugo finalmente dijo me rindo y dejo ir a mis hombres imposible lin mu simplemente se negó sólo tienen dos caminos o se rinden contigo o mueren directamente después de que lin mu hizo estas palabras los piratas detrás de lugo y él guardaron silencio por un momento todos saben que con la fuerza de lin mu no tienen posibilidad de escapar y ahora enfrentarse a lin mu además de rendirse es la muerte mantén las colinas verdes sin preocuparte por quedarte sin leña no importa la hora salvar tu vida es lo más importante y puedes hacer planes para las cosas futuras lentamente pensando en esto la mirada de lugo recorrió a los miembros de la tripulación detrás de él después de ver la misma luz en los ojos de varios miembros de la tripulación sólo pudo asentir hacia lin mu elijo rendirme la persona que conoce los asuntos actuales es jun jie no eres malo dijo lin mu con un movimiento de su dedo una piedra marina voló hacia lugo y después de suprimir la habilidad de la fruta del diablo en el cuerpo de luki ató a lugo fuertemente con una telaraña en cuanto a los miembros de la tripulación detrás de lugo hicieron lo mismo y todos se convirtieron en bolas de masa chicos morir o rendirse después de limpiar el desastre de lugo los ojos de lin mu se volvieron hacia los dos miembros de la tripulación de kit pirate la derrota instantánea del capitán ya había aterrorizado a los dos miembros de la tripulación en ese momento ante el interrogatorio de lin mu rápidamente levantó las manos y decidió rendirse ve y excava kit lin mu señaló las ruinas a la derecha y dio instrucciones a los dos piratas de kit el pirata no se atrevió a desobedecer la orden de lin mu y corrió a las ruinas para desenterrar el cuerpo de kit enterrado debajo pronto el cuerpo de kit resultó herido y los hombres de lin mu también llegaron aquí y lin mu pidió a sus hombres que escoltaran a los cautivos de regreso estoy caminando hacia la meta final los sombreros de paja ahora todos en el archipiélago sabahodi están estacionados cerca del bar de shaki se puede decir que shaki ha realizado el mejor trabajo de inteligencia en todo el archipiélago sabahodi con shaki presente los sombreros de paja sabrán que lin mu va a atacar las supernovas lo más rápido posible y es muy probable que abandone el archipiélago sabahodi directamente por eso lin mu no perdió el tiempo con kit y lu sino que rápidamente resolvió la batalla y luego persiguió a los de sombrero de paja los de sombrero de paja son el objetivo principal de lin mu esta vez todos los demás pueden huir pero los de sombrero de paja no pueden archipiélago sabahodi no 13 todos los sombrero de paja están sentados en el bar de shaki quieres decir que los nuevos siete señores de la guerra del mar van a atacarnos preguntó nami mirando a shaki con los ojos muy abiertos usok también parecía ansioso porque nos llamó de repente para empezar no fuiste tú quien lo hizo sino todas las supernovas de la isla si quieres atraparlas a todas serías el último en hacerlo dijo shaki con expresión preocupada pero luffy levantó los puños con indiferencia y gritó si viene no sería mejor darle una paliza si mi cuchillo ya tiene sed de sangre zoro puso ambas manos sobre la empuñadura claramente dispuesto a luchar se rompió nami golpeó directamente a luffy y zoro en los cráneos y maldijo a la basta has olvidado cómo perdieron ustedes dos soy mucho más fuerte ahora que antes luffy apretó los puños para defenderse mientras zoro no hablaba pero el significado en sus ojos era exactamente el mismo que el de luffy obviamente el primer y segundo poder de combate del sombrero de paja están muy ansiosos por pelear con lindu lo que hace que usó pinami lloren un poco en ese momento shaki finalmente dijo xiao tanki me temo que ya no eres el oponente a esa persona tu revestimiento de barco pirata está casi terminado así que deberías irte de aquí rápidamente si acaso lo crees luffy miró a shaki con sorpresa su ceño fruncido claramente un poco descontento pero nami no le importó en absoluto el mal carácter del capitán tocó directamente a luffy y zoro y salió corriendo por supuesto no se olvidó de darse la vuelta y gritarle a shaki gracias por tu hospitalidad estos días shaki adiós destino adiós por el destino shaki estaba de pie en la puerta del bar mirando a los sombreros de paja que se alejaban esperando que los sombreros de paja pudieran abandonar el archipiélago sabaody de manera segura también quería ver qué tipo de cambios traería este grupo de personas al mundo cuando crecieran pero pronto la tez de shaki cambió bueno porque en su campo de visión de repente apareció una figura ligeramente delgada como recolector de inteligencia shaki naturalmente está muy familiarizado con la figura frente a él quien más podría serlo excepto linwu con la ayuda de la teletransportación la velocidad de linwu supera completamente las expectativas de shaki cuando shaki descubrió a linwu linwu naturalmente también descubrió la existencia de shaki pero a linwu no le importó shaki en ese momento sino que miró directamente a la pandilla de sombreros de paja que huían no muy lejos si es más tarde tal vez los dejaré escapar a todos murmuró linwu mientras observaba a los de sombrero de paja escapar desde la distancia tan pronto como el sonido cayó la figura de linwu brilló y cruzó directamente la distancia del arroz marrón al momento siguiente apareció justo en frente de los de sombrero de paja bloqueando la única vía de escape para ellos linwu de repente ganchó ahora a hacer sombrero de paja completo y su pandilla se sorprendió y luego tuvo que dejar de colgar estatura diferente complexión parecía linwu los ojos de lucy y zoro son de guerra profunda usop nami y chopper alarmados sanji frunce el ceño ya que frankie es puramente una mirada de curiosidad los ojos de linwu recorrieron a las siete personas frente a mí y ahora estos son todos miembros del sombrero de paja menos un robin un bululie porque el destino de robin linmu gancho ahora ha cambiado mucho como broque ahora parece rimar porque linmu cambió el destino de la pista en friederbarket time linmu ma quien se registrará en el momento juvenil en broklin dijo que la necesidad de dejar que bruce le dijera al esparachín de hecho el propósito es tomar la mano de broque para agarrar el agua de zoro luego no dejar que ninguna ventaja inmediata de la oportunidad de unirse a un sombrero de paja pero al parecer no siguió los acontecimientos del disparo sonoling lu bruce después de la recaptura sombra no sé a dónde ir y al parecer no se encontró con un grupo de sombrero de paja pero añadió algo de lástima pero esto es algo bueno al menos la cara de una pila de huesos linmu shiabuku realmente tiene alguna mano luffy y zoro miraron la cara del campo de concentración de guerra 320 linmu incluso quiere capitular ante este grupo de personas no es diferente de soñar despierto así que no digo palabras manos directas destello de estatura linmu llegó directamente detrás de nami y usop y el ejercicio de muñeca roció una gran cantidad de telarañas instantáneamente a nami y usop fuertemente atados que habían cortado un posible escape en ese momento de pie junto a nami sanji lo miró con enojo y le gritó a linmu idiota que estás haciendo señorita nami 93 la voz apenas cae sanji directamente con linmu patada a patada linmu no esquivó el destello agarró a sanji con una mano y le dio una patada directa en la pierna el enorme poder de linmu ki sanji simplemente no puede resistirse la mano de linmu gira hacia el revés mientras el usuario hacía que sanji sujetara las piernas sin permitirle moverse sanji intenta luchar pero no obtiene ningún resultado pero linmu agarra cada vez más fuerte la palma de su mano por lo que carga a las ráfagas de hormigueo en sus piernas como si toda la pierna de linmu tuviera que estar recta y se derrumbara en general ante lo intolerable sanji salta directamente al cuerpo con una patada en el tendón de la corva derecha de linmu con la esperanza de obligarlo a soltarse al mismo tiempo al ver la trayectoria de vuelo de la tripulación el ataque comienza extendiéndose directamente de goma separados por decenas de metros para golpear a h linmu ante tales ataques linmu negó con la cabeza un poco decepcionado demasiado lento linmu y kizaru son personas que a menudo luchan a alta velocidad la velocidad de ataque de luz y sanji es demasiado lenta a sus ojos como es lento en general es demasiado fácil lidiar con eso linmu sosteniendo la pierna de sanji de repente se arrojó el brazo bajo el efecto del enorme poder de linmu sanji suspendido en el aire por todo el cuerpo instantáneamente perdió el equilibrio había querido atacar con una patada linmu también desapareció en el momento es difícil de seguir por supuesto linmu no solo puede resolver esto con los ataques de sanji más importante aún linmu con este circuito golpea directamente el cuerpo de sanji con los puños voladores en medio de este fósil electro óptico lucy no tuvo tiempo de cerrar la mano golpeó a xia o sanji directamente en la cara emitió un zumbido que se escuchó ahogado y la boca de sanji escupió sangre directamente sanji al ver a algunas personas con sombrero de paja sus rostros destellaban ansiedad y preocupación especialmente lucy entre la mirada llena de culpa después de todo él personalmente interpretó a sanji vomitando sangre después de bloquear el ataque de sanji luffy linmu miró fijamente a sanji sin ninguna emoción en sus frías pupilas el original todavía está luchando baño de sanji solo se sentía como si fuera un shinigami con los ojos secos en general tanto la parte superior como la inferior del cuerpo a través del hielo como si de repente la exposición a la mente general fuera escalofríos leves en ese momento sanji de repente sintió un dolor agudo en la pata de linmu y luego un sonido de hueso roto en el oído que el dolor en la parte inferior de la pierna aplastada por la boca de sanji emite gritos estridentes aparentemente está sufriendo una gran tortura y en la muñeca de linmu se inyectó una vez más una gran cantidad de seda mientras encadenaba el cuerpo de sanji también sellaba la boca de sanji dejándolo en silencio anoche después de todo linmu estaría al lado de sanji sus ojos fríos se transfirieron inmediatamente a chopper y al cuerpo de frankie maldito luffy y zoro al unísono regañaron a linmu y luego fueron juntos y se apresuraron hacia linmu como frankie y chopper son dos corrieron sanji para curar las heridas de las piernas esta sanji cohete de goma trilema perturba el viento los ataques de zoro y luffy llegaron casi simultáneamente al cuerpo de linmu llenos de un poder e influencia asombrosos incluso si las ondas de la montaña también pueden romper sus ataques en general pero linmu no hizo la vista gorda en los ataques de zoro y luffy para golpear el cuerpo de linmu la estatura de linmu de repente brilló en realidad se teletransportó directamente para evitar los dos ataques dio paso a volar y este ataque directo de zoro no sirvió para nada al mismo tiempo para evitar los dos ataques la figura de linmu ahora consulta directamente a frankie y chopper al frente entonces una patada directa refleja cayó ferozmente sobre el cuerpo de frankie esta patada de linmu hizo que frankie recordara nuevamente el miedo de haber sido golpeado por un tren en alta mar hace una docena de años incluso la patada de linmu fue incluso más violenta que el impacto del tren marítimo después de recibir el golpe frankie abre la boca y emite una bocanada de sangre por todo el cuerpo de casi 100 metros de espesor cortando una alta beta de secuoya timpty pero pierde el conocimiento por completo mientras feifulan kipatea linmu vuelve a rociar telarañas en la muñeca y lleva una piedra marina pegada directamente al cuerpo de chopper mientras que se astone chopper no solo perdió su poder de transfiguración sino que también se le permitió caer al suelo debido a su incapacidad sin tener la más mínima capacidad para actuar hasta ahora el sombrero de paja solo lo pueden mantener lucy y zoro y ahora de las manos de linmu solo pasaron menos de 5 segundos 5 segundos solo 5 segundos los piratas del sombrero de paja que ocuparon el segundo lugar en la recompensa total excepto lucy y zoro cayeron a los pies de linmu y fueron fácilmente sometidos por linmu y cuánto tiempo podrán lucy y zoro soportar los pies de linmu maldita sea que les estás haciendo lo que hizo linmu hizo que los ojos de lucy se abrieran de ira y las venas azules en su frente obviamente habían estallado inmediatamente después vi a lucy medio en cuclillas y luego el doble tuy cargó como un resorte y rebotó unas cuantas veces el cuerpo comenzó a destellar una luz rosa y continuó emanando vapor blanco del cuerpo como un resorte los estimulantes potentes utilizados son promedio después de eso lucy no se detuvo en absoluto y de inmediato pisó el suelo con sus pies bajo el impacto de la enorme fuerza de reacción linmu salió disparado como una bala de cañón en el caso de iniciar la segunda marcha la velocidad y la fuerza física de lucy se han mejorado enormemente y la velocidad es más del doble de rápida que las 10 anteriores por supuesto esto todavía no vale la pena mencionarlo delante de linmu incluso si la velocidad de la tortuga se duplica es imposible vencer al guepardo con sólo una ligera desviación de su cabeza linmu esquivó el ataque de lucy luego se acostó directamente frente a lucy en un instante y luego golpeó a lucy en el abdomen aunque lucy no sufriría ningún daño por el golpe de linmu debido a la habilidad de la fruta de goma el cuerpo de lucy no pudo evitar volar hacia atrás bajo esta enorme fuerza de impacto en ese momento el ataque de zoro finalmente llegó al cuerpo de linmu y los tres golpes estilo spara golpearon a linmu desde tres direcciones sin dejar ningún callejón sin salida lo que lo hizo imposible de evitar por supuesto linmu tampoco tiene planes de escapar vi a linmu extender sus manos y de hecho eligió tomar la espada con sus propias manos los dos cuchillos largos en la mano de zoro cortaron las dos manos de linmu por accidente pero como resultado la cara de zoro se enganchó con un asombro increíble porque su golpe de larga carga fue sólo en la mano de linmu quedan dos marcas de sangre en la mano y después de atravesar la fina capa de piel no hay forma de penetrar profundamente y no puede causar ningún daño a linmu en absoluto lo más difícil de aceptar para zoro es que casi puede ver a simple vista que la sangre en la palma de linmu se está recuperando y se ha curado por completo en sólo unos segundos esta persona frente a mí es realmente humana este es el único pensamiento en el corazón de zoro en este momento el golpe del que está orgulloso no vale la pena mencionar frente a este hombre como si el juguete manejado por un niño acabara de arañar su piel y lo que es mejor sólo se necesitan unos segundos para que esta piel irritada se recupere completamente es esta poderosa capacidad defensiva esta aterradora capacidad de recuperación algo realmente que un ser humano puede poseer demonio de ojos rojos al pensar en el apodo de linmu zoro de repente se dio cuenta de algo en su corazón aunque todavía no había visto los llamados ojos rojos la persona frente a él probablemente no sea mejor que el diablo en el infierno es posible realmente derrotar a un oponente tan formidable zoro sabe que la respuesta puede ser cruel pero no debe darse por vencido aunque sólo haya una pequeña esperanza lo intentará al menos ahora definitivamente no es el momento de sorprenderse por la fuerza del enemigo debe contraatacar de inmediato después de tomar la decisión los ojos de zoro se volvieron firmes nuevamente pero cuando estaba a punto de sacar su cuchillo para atacar nuevamente a linmu descubrió que ambos cuchillos ya estaban firmemente sujetos en las manos de linmu dejando sólo su boca para morder el agarre también puede moverse libremente pero entre sus tres cuchillos el cuchillo en su boca es sólo un auxiliar y los dos cuchillos en sus manos son la principal habilidad de ataque zoro intentó sacar los dos cuchillos de las manos de linmu pero las dos manos de linmu sujetaban las hojas como dos tornillos de banco sin importar cuánto apretara los dientes no había nada que pudiera hacer la mano de mun nos movió en absoluto no pudo sacarlo en absoluto si una persona común hiciera esto sus dedos ya habrían sido cortados por la espada pero la fuerte defensa de linmu hizo que la espada fuera impotente contra él y pudo sostener la espada con fuerza sin ninguna presión ahora linmu sostiene con fuerza los dos cuchillos de zoro incapaz de moverse como si a un tigre le hubieran arrancado los dientes y toda la persona está fija aquí sin el aquí de color armado del maestro en realidad puedes romperme la piel eres realmente bueno ronó a zoro dijo linmu a la ligera mirando a zoro frente a él pero zoro pareció sentirse insultado y su rostro se sonrojó maldito qué sentido tiene este tipo de burla no lo entendiste pero realmente te estoy felicitando si ahora eres el maestro armado con aquí podrías lastimarme pero desafortunadamente linmu arqueó las cejas y luego negó con la cabeza es una lástima que ahora no tengas maestro por lo que estás destinado a ser impotente cuando me enfrentes 320 cuando linmu hizo esto hubo un rugido repentino en sus oídos aparentemente luffy acababa de matarlo de nuevo bazooka y de goma los ojos de luffy estaban llenos de ansiedad rugió en su boca y luego sus manos estiradas detrás de él se estrellaron hacia adelante bajo la tracción de la goma y quién más podría ser el objetivo además de linmu frente a las dos brillantes palmas rosadas que atacaban desde un costado linmu ni siquiera las miró su figura brilló y se teletransportó directamente con zoro a una posición cinco o seis metros por delante evitando el ataque de luffy esta vez siempre que linmu quiera puede teletransportarse con cualquier persona o cosa sin importar si la otra parte lo quiere o no al no poder contar el segundo ataque de luffy llegó nuevamente pero linmu aún lo evadió con teletransportación ignorando a luffy que atacaba constantemente desde un costado linmu miró a zoro y dijo con indiferencia la verdadera desesperación nunca es por ver la fuerza del enemigo sino por la debilidad de ti mismo entonces ronoya ahora te sientes desesperado 99 después de decir estas palabras la mano de linmu que sostenía la espada de repente se puso roja y se pudo ver débilmente que parecía haber llamas elevándose continuamente cuando la voz de linmu cayó su palma de repente se puso roja como el fuego estallando con una luz deslumbrante y su piel parecía haberse vuelto translúcida debido a la luz deslumbrante y se podía ver vagamente el interior de la palma que se elevaba con llamas interminables zoro ahora está cerca de linmu por lo que naturalmente puede sentir la temperatura caliente en la palma de linmu al principio zoro no sabía que intentaba hacer linmu pero zoro rápidamente se dio cuenta después de adivinar el propósito de linmu la tez de zoro cambió de repente y rápidamente le gritó a linmu detente sin embargo cuando zoro gritó estas dos palabras ya era demasiado tarde debido a que la luz que destella en la palma de linmu ya es muy deslumbrante la temperatura de las dos palmas está cerca de los 10,000 grados bajo una temperatura tan alta el cuchillo largo que linmu sostenía firmemente en el centro de su palma se disolvió de inmediato convirtiéndose en un charco de hierro fundido que goteaba de la palma de linmu al suelo haciendo un sonido rla mirando el hierro fundido que goteaba de las manos de linmu en el suelo zoro se quedó donde estaba él trajo estos dos cuchillos desde que ingresaron a grand line y pasaron por innumerables batallas grandes y pequeñas pero ahora han sido completamente destruidos por las manos de linmu y frente a linmu no puede hacer nada el mayor insulto a un espadachín es destruir su ar y zoro ahora acepta este insulto y lo que es más importante no puede hacer más que aceptarlo la verdadera desesperación nunca es por ver la fuerza del enemigo sino por la debilidad de uno mismo ahora zoro finalmente entiende el significado de las palabras de linmu porque ahora ha caído en esta desesperación y se da cuenta de su vulnerabilidad e insoportabilidad cuando se enfrenta a linmu el metal tiene buena conductividad térmica y la alta temperatura del gancho en la palma de linmu convirtió rápidamente toda la espada de hierro en un rojo intenso e incluso la temperatura de la empuñadura alcanzó un nivel muy alto el calor abrasador hizo que la piel de la palma de zoro se inflamara en un instante pero el dolor del cuerpo era mucho menor que el dolor del alma después de sólo unos segundos las hojas en las manos de linmu se derritieron y los dos cuchillos largos también se desconectaron directamente es a este momento los dos cuchillos largos finalmente salieron del control de linmu y recuperaron su libertad pero en este momento ya no podían llamarse cuchillos en el mejor de los casos sólo podían contarse como siete por ¿por qué haces esto? murmuró zoro mirando el cuchillo roto en su mano al ver la apariencia distraída de zoro linmu no respondió la pregunta de zoro pero dijo en un tono plano después de experimentar la desesperación puedes estar devastado de ahora en adelante o puedes sentirte avergonzado y valiente espero que puedas elegir el camino correcto después de terminar de hablar linmu dio un paso adelante directamente hacia el lado de zoro y luego roció una gran cantidad de seda de araña desde su muñeca uniendo por completo las cinco flores de zoro obviamente cuando trata con zoro linmu es mucho más serio al ver que los únicos miembros restantes de la tripulación habían caído a los pies de linmu luffy se había vuelto loco solía apretar los puños con ambas manos y atacaba a linmu sin interrupción con la esperanza de interferir con linmu y hacer que linmu no pudiera lidiar con zoro pero el hecho es que todo lo que hizo luffy fue en vano linmu y zoro se teletransportaron juntos para hacer que todos los ataques de luffy fueran completamente inútiles y no jugaran ningún papel así que en este momento la única persona que todavía puede permanecer en pie con el sombrero de paja es el capitán al ver a la tripulación colapsar uno por uno frente a sus ojos pero no puede hacer nada este dolor impotente hace que luffy sienta un dolor indescriptible y una ira profunda esta ira es ira hacia linmu pero más que eso es su propia ira hacia los débiles si pudiera ser más fuerte las cosas no serían así sanji y los demás no estarían heridos la espada de zoro no se rompería todo es mi culpa soy demasiado débil mirando a luffy que rechinaba los dientes frente a él la expresión de linmu era tan tranquila como el agua como siempre y su voz era aún más plana y sin ninguna emoción la primera vez que una persona crece es reconocer su debilidad y odiar su debilidad espero tu crecimiento monkei de luffy 93 pero ahora debes acompañar a tu tripulación a caer juntos el capitán no puede abandonar a su propia tripulación después de que la voz de linmu cayó voló lejos y después de escuchar las palabras de linmu luffy apretó los dientes y rugió no abandonaré a mi tripulación pero los dejaré caer y los dejaré ponerse de pie oh entonces pruébalo linmu arqueó las cejas ligeramente y dijo con indiferencia luffy se llevó el pulgar a la boca lo mordió y luego respiró con fuerza vi su puño inflarse como un globo en un instante convirtiéndose en un puño enorme con un diámetro de casi dos metros no diferente de los verdaderos gigantes tercera marcha pistola gigante de goma con un fuerte grito desde la boca de luffy el puño de tamaño gigante golpeó a linmu directamente al mirar el enorme puño con un poder asombroso linmu no eligió esquivarlo esta vez sino que levantó directamente su brazo y se lanzó hacia adelante al ver que linmu no tenía intención de esquivar los ojos de luffy destellaron un rayo de luz y linmu evitó todos los ataques anteriores está bien no estaba dispuesto pero no tenía cerebro esta vez linmu decidió enfrentarlo directamente y naturalmente estaba feliz de conocerlo seguro que te vencerá cuando el rugido salió de la boca de luffy su puño gigante chocó directamente con la palma de linmu auge con un fuerte ruido una onda expansiva se extendió directamente alrededor de linmu y luffy por donde pasaba la onda expansiva incluso el césped del suelo se levantaba extendiéndose por más de 10 metros el asedio cesó gradualmente el puño gigante de luffy y la palma de linmu son incomparables en términos de tamaño pero están juntos en este momento viéndolo desde cualquier otra perspectiva no creo que linmu pueda ganar este partido pero el verdadero poder nunca está determinado por el tamaño auge la enorme fuerza del impacto finalmente estalló después de un retraso de un segundo y el cuerpo de luffy también fue arrojado volando bajo el impacto de este fuerza de impacto bajo la enorme fuerza del impacto el cuerpo de luffy no pudo dejar de lanzar el gancho volador pero linmu se quedó quieto obviamente este nivel de fuerza de impacto no podría tener ningún efecto sobre él en absoluto después de que zanjón se retiró de luffy la figura de linmu no se detuvo en absoluto dio un paso hacia adelante y usó la teletransportación para abarcar una distancia de cientos de metros y casi instantáneamente se enganchó en el camino del cuerpo de luffy arrojado al mirar a luffy que fue arrojado volando los ojos de linmu no contenían ninguna emoción su corazón se conmovió y las garras de acero en su mano preguntaron directamente contra el caucho los ataques con armas contundentes son básicamente inútiles por lo que aunque linmu derribó a luffy dos veces luffy no sufrió ningún daño pero esta vez ya no después del gancho de garra de acero linmu levantó el brazo y ajustó un ángulo luego se quedó quieto y comenzó a contar en silencio en su corazón 3 2 cuando linmu contó hasta uno el cuerpo de luffy finalmente llegó y después de 320 se estrelló directamente contra las garras de acero de linmu edman pidió que las garras de acero de jim fueran extremadamente afiladas sumada al impacto del cuerpo de luffy con la adición de los dos las garras de acero perforaron directamente desde la cintura trasera de luffy perforaron el cuerpo de luffy y luego se engancharon desde su abdomen y las garras de acero que originalmente brillaban con un brillo plateado también se convirtieron directamente en garras de sangre ahora puedes caer con tu tripulación en paz susurró linmu pegándose al oído de luffy arizona la boca de luffy mordió el anzuelo con sangre tratando de luchar pero luego una piedra de mar fue colocada en su espalda se astone no solo hizo que luffy perdiera su habilidad de fruta del diablo sino que su cuerpo perdió completamente su poder en este momento es como una barbacoa colgada y no hay posibilidad de luchar y con la pérdida de sangre la conciencia de luffy se disipó gradualmente y pronto sus ojos se volvieron blancos y se desmayó hasta entonces las garras de acero de linmu finalmente se retrajeron y luffy también cayó al suelo y la canción baño no pudo moverse en el suelo hasta ahora todos los miembros de los piratas del sombrero de paja han caído a los pies de linmu a excepción de gewell riboney con quien linmu estaba familiarizado todas las supernovas también fueron eliminadas y todas fueron eliminadas por linmu solo en menos de media hora después de enviar la señal a sus subordinados linmu se dio la vuelta y miró un anillo cuadrado en el lado derecho sus ojos parpadearon levemente ¿cuánto tiempo quieres esconderte allí? señor silverra y lake 99 después de que linmu terminó de hablar dejó escapar un largo suspiro y luego un anciano con cabello blanco pero un cuerpo aún saludable caminó desde detrás de un enorme árbol de manglar el anciano lleva gafas de montura redonda tiene una cicatriz en el ojo derecho y su barba y su pelo son todos blancos obviamente no es joven es el actual capitán adjunto de one piece roger silverra y lake pensé que estaba bien escondido pero no esperaba que me descubrieran hace mucho tiempo después de que rayle y reveló su figura le dio a linmu una mirada extraña como si se preguntara por qué linmu podía llamarlo rima después de todo no mucha gente sabía que estaba escondido en el archipiélago sabahodi después de mirarlo durante mucho tiempo rayle y no pudo ver nada en el rostro de linmu por lo que sólo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa irónica los años no perdonan y todavía estoy envejeciendo no es tan fácil encontrarte dijo linmu mirando a rayle y no es que linmu haya adulado deliberadamente a rayle y sino que rayle y se escondía muy bien incluso el sensor de araña de linmu no percibió la existencia de rayle y se puede ver que el control de rayle y sobre su propia respiración ha alcanzado un nivel muy alto aunque las personas que se especializan en la que como rayle y gar pueden envejecer y su fuerza física disminuir su dominio de la que se volverá cada vez más fuerte y eventualmente alcanzará un nivel muy aterrador realmente hablando de fuerza no es necesariamente mucho más débil que en su apogeo linmu no descubrió a rayle y muy pronto de hecho también descubrió a rayle y justo después de notificar a sus subordinados que vinieran a llevar gente y la forma de descubrir a rayle y es el número que está encima de la cabeza de rayle y cualquier criatura que pueda proporcionar puntos de experiencia a linmu después de alcanzar una cierta distancia de linmu aparecerá un número que representa su valor de experiencia en la parte superior de la cabeza por lo tanto también se puede decir que mientras linmu no relaje su vigilancia y siempre observe nadie en este mundo puede colarse a su lado sin importar cuán bien esté oculto cuando miró hacia arriba y vio un número del tamaño de varios cientos de miles linmu también se quedó atónito pensando cuidadosamente que todo el archipiélago sabaody podría tener este valor de experiencia y parecía que sólo quedaba rayle y por lo que gritó el nombre de rayle y directamente rayle y hizo un gesto con la mano obviamente sin intención de decir más sobre este asunto y luego señaló a los miembros del sombrero de paja que habían caído al suelo en todas direcciones qué van a hacer con ellos ante la pregunta de rayle y limmu entrecerró los ojos levemente y no respondió directamente a la pregunta de rayle y sino que miró a rayle y con una pequeña duda en comparación con esto tengo más curiosidad por saber por qué te escondiste y no disparaste cuando descubrió que rayle y se estaba escondiendo a un lado limmu estaba realmente desconcertado porque sabía cuánto valoraba rayle y galuz y creía que luci era el hombre que heredó la voluntad de roger por lo que había ayudado al sombrero de paja a bloquear al almirante kizaru en el libro original ataque cuando rayle y no apareció cuando estaba peleando con la red del sombrero de paja antes limmu pensó que rayle y no estaba allí pero ahora parece que ese no es el caso en absoluto es muy probable que rayle y ya hubiera llegado pero no había comenzado lo que despertó mucha curiosidad en lindu ante la pregunta de lindu rayle y se quedó en silencio por un momento y luego sacudió la cabeza con impotencia incluso si lo intento nada cambiará y puedo sentir que no tienes intención de matarlos realmente no tengo planes de matarlos pero sólo temporalmente dijo lingua la ligera al escuchar que el inmuno tenía la intención de matar a los de sombrero de paja rayle y suspiró aliviado pero cuando pensó que lo que dijo limmu era temporal las cejas de rayle y no pudieron evitar fruncirse nuevamente no planeó matar por el momento y esta respuesta obviamente no tranquiliza a rayle y con el ceño fruncido los ojos de rayle y emitieron una luz intensa mirando fijamente a limmu ante la mirada de rayle y limmu no esquivó en absoluto sino que eligió mirar a rayle y frente a la mano derecha de one piece limmu no se inmutó en absoluto ni siquiera sintió el más mínimo miedo incluso mató al león de oro que era tan famoso como roger entonces cómo podría tener miedo de rayle y la negativa de limmu hizo que rayle y suspirara y repitiera impotente la pregunta original de xiao que vas a hacer con ellos limmu miró a los miembros del sombrero de paja y el frasco miró a rayle y nuevamente con una extraña sonrisa en la esquina de su boca eliminé todas las supernovas en el archipiélago sabaody tú y shaki realmente no pueden adivinar lo que quiero hacer rayle y al escuchar a limmu mencionar el nombre de shaki el ceño ya fruncido de rayle y se profundizó aún más y su rostro se puso un poco feo aunque lo que dijo limmu fue muy vago cómo pudo no escuchar la amenaza en las palabras de limmu después de permanecer mucho tiempo en el mismo lugar rayle y sólo pudo suspirar en ese momento rayle y ya no se sentía tan viejo y fuerte pero la rima era casi una escena ante limmu una estrella en ascenso se ha mostrado completamente pasivo y lo más importante rayle y sabía muy bien en su corazón que incluso si luchaba contra limmu sus posibilidades de victoria eran pobres continuar quedándose aquí no cambiará ningún resultado en absoluto pensando en esto rayle y sólo pudo sacudir la cabeza impotente luego se giró y se fue pero antes de dar unos pasos los pasos de rayle y se detuvieron de repente y giró ligeramente la cabeza puedes decirme cuál es tu propósito troison ante la petición de rayle y limmu pensó por un momento luego se dio la vuelta y señaló a luffy que ya estaba inconsciente y dijo sabes por qué no quiere saber que eso empiece de tu boca porque una vez que lo sabe es aburrido 33 mi propósito deberías echar un buen vistazo al archipiélago sabahodi si lo sabes de antemano será aburrido al escuchar a limmu terminar de decir estas palabras una mirada de sorpresa brilló en los ojos de rayle y después de mirar profundamente a limmu finalmente se fue no mucho después de que rayle y se fuera los hombres de limmu llegaron aquí y luego escoltaron la pasta del sombrero de paja bajo el mando de limmu pero limmu no se detuvo y comenzó su siguiente plan en el mar no muy lejos del cuartel general de la marina de marineford un pequeño barco de menos de dos metros de largo se desplaza constantemente por el mar cuartel general de pie en el barco hay una figura esbelta pero ligeramente delgada es limmu después de destruir a todos los piratas supernova limmu llegó directamente al cuartel general naval el archipiélago sabahodi no está lejos del cuartel general naval incluso se puede decir que está muy cerca a la velocidad de la teletransportación de limmu no tardó mucho en llegar al cordón exterior de marinefordor y luego fue podrido por el marine que lo custodiaba los marines que custodiaban el grupo se sorprendieron al ver aparecer a limmu después de todo se puede decir que los marines son el grupo de limmu más temible del mundo l lord troyson hasta donde se no le han convocado así que por qué por qué vino al cuartel general naval el líder más alto que protege a los marines es un general de brigada del cuartel general este general de brigada también se ve pálido cuando ve a limmu pero cuando piensa en la identidad actual de limmu como siete señores de la guerra del mar y su posición habla con la garganta su corazón también volvió a su estómago y se atrevió a hablar con limmu ante la pregunta del brigadier general marine limmu dio un paso adelante y desapareció directamente de su bote llegando hasta el brigadier general marine la figura de limmu apareció repentinamente frente a él lo que hizo que el general de brigada de la marina se sobresaltara y los soldados de la marina que lo rodeaban también retrocedieron unos pasos levantaron sus armas y miraron a limmu como si estuvieran frente a un enemigo cada uno con sudor frío en la frente aparentemente al enfrentarse a este demonio tan de cerca sus corazones se llenaron de presión cero para flores qué clase de decencia eres deja las armas pronto el general de brigada marine vio que los soldados bajo su mando realmente levantaron sus armas hacia limmu y se asustó tanto que perdió dos almas temiendo que los soldados bajo su mando en faden al demonio que está frente a él lo regaña apresuradamente después de ser reprendidos por el general de brigada esos soldados de la marina también reaccionaron bajando sus armas con rostros consternados inclinando la cabeza y temblando no se atrevieron a mirar a limmu limmu no se metió en esto no vino al cuartel general naval esta vez para buscar problemas con estos soldados diversos le prometía a los estados en guerra antes que le daría un regalo y ahora este regalo está listo para que lo acepte dijo limmu al brigadier general marine cero entre limmu y los estados en guerra sólo los estados en guerra pueden tomar la iniciativa de contactar a limmu pero el error telefónico de limmu no puede tomar la iniciativa de llamar a los estados en guerra lo que se puede decir que es una conexión de una sola línea entonces si quieres encontrar los estados combatientes en este momento puedes venir al cuartel general naval en persona cuando el general de brigada marine escuchó que el asunto estaba relacionado con el almirante de la flota de los estados combatientes no se atrevió a ser descuidado y respondió de inmediato por favor espere un momento informaré al almirante de la flota de los estados combatientes de inmediato después de terminar de hablar el general de brigada se retiró temporalmente y se dirigió al período de los reinos combatientes para informar la noticia aquí no mucho después el general de brigada fue de un lado a otro regresó a limmu y le dijo cortésmente lord troyson el almirante de la flota sengoku lo invita a una entrevista sobre ese regalo 99 dirige el camino limmu asintió y le dijo directamente al general de brigada que estaba frente a él 99 de hecho también sabía dónde estaba la oficina de sengoku por lo que podía teletransportarse directamente pero con su relación actual con el cuartel general naval limmu no era muy bueno para hacer tal movimiento bajo el liderazgo de este general de brigada limmu llegó rápidamente a su destino pero esta no era la oficina de sengoku sino otra sala de conferencias después de entrar a la sala de conferencias limmu quedó atónito por un momento por las tres personas sentadas adentro y luego una extraña sonrisa apareció en la esquina de su boca y en este momento en la sala de conferencias además del período de los reinos combatientes en realidad hay personas vestidas con las controvertidas túnicas de los marines sentadas en los pobres los dos eran bastante mayores uno masculino y otro femenino y las charreteras en las túnicas de justicia indicaban el rango de vicealmirante de su cuartel general troyson estos dos son al ver entrar a limmu warring state se levantó directamente y les presentó a los dos a limmu pero tan pronto como comenzaron las palabras de los estados en guerra limmu se estiró e hizo una palma para señalar que los estados en guerra no debían continuar cómo podrían no conocer a estos dos el vicealmirante de la marina y el jefe de estado mayor crane y griega dicho esto los ojos de limmu se volvieron hacia el corpulento pero sonoliento anciano que estaba a su lado y el héroe marino garb que ha arrinconado a one piece varias veces como ya conoces 32 no necesito presentarte más los estados combatientes se detuvieron por un momento y después de mirar profundamente a limmu la costura continuó dijiste que viniste al cuartel general naval para tener un regalo para marine te dije antes que quería darle un regalo a marine pero ahora sólo estoy cumpliendo mi promesa dijo limmu y encontró un lugar para sentarse entonces ahora que estás aquí puedes decirme cuál es tu regalo para marine sengoku miró a limmu y dijo frunciendo el ceño ligeramente obviamente no creía que limmu pudiera dárselo a marine que bueno en opinión de sengoku limmu es suficiente para no causarle problemas a marine por otro lado el vicealmirante grúa parecía muy tranquilo con sus manos sobre la mesa apoyando su barbilla miró a limmu con tanta tranquilidad sus ojos también estaban muy tranquilos y no podía decir si estaba feliz o enojado en cuanto a garb ganglian todavía estaba somnoliento pero en ese momento estaba a punto de quedarse dormido con la cabeza en alto obviamente no le importaba el siguiente tema limmu miró a garb con gran interés pensando para sí mismo cuando dijo cuál era el regalo podría garb seguir tan tranquilo como ahora 11 piratas novatos con una recompensa de más de 100 millones se reunieron en el archipiélago sabahodi también son conocidos como 11 supernovas la peor generación de la historia dijo limmu lentamente los estados en guerra interrumpieron groseramente la presentación del hindú fruncieron el ceño y dijeron todos sabemos lo que dijiste tu supuesto don tiene algo que ver con las supernovas ante la pregunta de sengoku limmu asintió directamente si importa limmu dijo estas palabras no sólo el período de los estados combatientes sino también los ojos del vicealmirante que había estado tranquilo todo el tiempo brillaron un poco obviamente no pensó que el regalo que limmu dijo estuviera realmente relacionado con las supernovas en ese momento limmu mencionó que sengoku y el vicealmirante gru ya no pudieron evitar mirarse y ambos vieron la misma suposición en los ojos del otro al final fue sengoku quien habló primero y le preguntó a limmu el regalo del que estás hablando es una supernova después de escuchar la pregunta del período de los reinos combatientes limmu se estiró agitó un dedo frente a él y dijo con indiferencia no uno sino todos hablando de esto limmu pareció recordar algo de repente y agregó por supuesto jewell riboney no está incluido así que estrictamente hablando sólo hay 10 personas en la zanja al escuchar las palabras de limmu warring estates lo fulminó con la mirada se levantó directamente del taburete y miró a limmu en estado de shock el vicealmirante grande también tenía una expresión solemne en su rostro obviamente no esperaba que limmu le diera a marina un regalo como éste su sorpresa no fue menor que la del período de los estados combatientes por otro lado garp que estaba somnoliento sacudió los dedos sin dejar rastro después de escuchar las palabras de limmu aunque lo ocultó bien su corazón obviamente no estaba tan tranquilo como su apariencia exterior después de todo su nieto monkey delfi es miembro de eleven supernova ahora limmu ha limpiado las 11 supernovas excepto jewell riboney por lo que naturalmente su nieto también estará entre ellas después de respirar profundamente y reprimir la sorpresa en su corazón sengoku hi le confirmó a limmu aparte de jewell ri todos los demás están en tus manos ahora ante la pregunta del período de los reinos combatientes limmu asintió y luego continuó pero dos de ellos ya han muerto tan pronto como limmu dijo estas palabras garp que estaba a su lado se estremeció violentamente ya no podía fingir que se quedaba dormido saltó de su silla y miró a limmu con los ojos muy abiertos como si fuera a correr y despojarlo de su vida mira cuando warling status vio a garp así como podrían no saber qué le preocupaba a garp su rostro se hundió en un instante y a lo reganó garp presta atención a tu identidad actual el vicealmirante grúa que estaba al costado sólo pudo suspirar y sacudir la cabeza cuando vio la rudeza de garp el digno vicealmirante de marina que dio a luz a un hijo es el líder del ejército revolucionario y sus dos nietos se han convertido en piratas de fama mundial todos ellos en niveles completamente opuestos si garp no fuera un héroe de la marina lo habrían expulsado de la marina hace mucho tiempo o incluso lo habrían encerrado en impelton como criminal aunque no mostró ganchos en los días de semana pero la angustia de garp como podría el vicealmirante su colega y amigo durante muchos años no saberlo sin embargo nadie puede hacer nada al respecto no hay duda sobre el afecto y la lealtad de garp hacia marine e incluso frente al afecto familiar es imposible condenar a marine por lo tanto a menos que dorag y luz y cambien sus posiciones pero los dos son tan tercos como garp obviamente es imposible que cambien sus posiciones por lo tanto garp sólo puede caer en este círculo vicioso y sufrir un día sus amigos colegas y discípulos lucharán con su hijo y nieto mientras haya una guerra habrá muerte sin importar de qué lado esté la muerte para garp es una gran prueba el anciano sólo podía esperar en su corazón que ese día llegara más tarde pero ahora lingua acabado con todos los piratas supernova y dos supernovas murieron directamente a manos de lingua como dice el refrán la preocupación es caos como no iba a estar ansioso garp cuando escuchó la noticia por primera vez aunque sengoku lo reprendió en ese momento garp parecía no haberlo escuchado y aún así apretó los puños y miró a lingua quienes son los dos que murieron garp conocido como puño de hierro miró a lingua con los puños cerrados nadie dudó si la respuesta de lingua era la que no quería escuchar definitivamente atacaría a lingua directamente si su nieto muriera en manos de un marine la razón de garp podría ser capaz de controlar sus acciones y no vengarse pero si su nieto muriera en manos de un pirata definitivamente no podría soportarlo al mirar la apariencia de garp el rostro de lingua mostró deliberadamente una mirada de sorpresa y preguntó a sabiendas vicealmirante garp qué le pasa cuando las palabras de lingua cayeron los estados en guerra finalmente dieron un paso adelante para detener a garp y lingua después de darle a garp una mirada severa lingua frunció el ceño y preguntó el que murió quiénes son los dos uruki del grupo pirata monje destrozado y kira del grupo pirata kit eran demasiado débiles y los maté accidentalmente los demás siguen con vida dijo lingua después de que las palabras de lingua rimaran las tres personas frente a ellos dieron un suspiro de alivio garp sabía que su peto no estaba en peligro en ese momento mientras que sengoku y el vicealmirante gru ya no tenían que preocuparse por el repentino brote de garp la atmósfera en toda la sala de conferencias se calmó de repente y garp regresó a su asiento ante la señal de sengoku pero esta vez no fingió estar dormido nuevamente después de preparar a garp sengoku miró al hindú 11 supernovas son llamadas la peor generación sin razón no es sólo porque su recompensa supera los 100 millones sino más importante aún por que su potencial es muy asombroso después de ingresar a grand line todos sin excepción mostraron su fuerza para que marine prestara atención así como su potencial para ser famosos en el mundo si dejas que estas personas crezcan durante unos años entonces el patrón del nuevo mundo incluso puede ser cambiado por estas personas por lo que no sólo los marines sino también los cuatro emperadores e incluso el gobierno mundial conceden gran importancia a estas 11 supernovas pero ahora entre las 11 supernovas a excepción de gewell riboney que estaba familiarizada con lindú dos de las 10 personas restantes murieron y ocho fueron capturadas se puede decir que todos fueron aniquilados sólo por lindú esto es algo muy increíble desde el punto de vista del período de los reinos combatientes porque las supernovas pueden destacarse de una gran cantidad de piratas y llegar al archipiélago sabaody bajo el asedio de marine casi todas las habilidades de escape para juzgar la situación son de primera clase por lo tanto no es fácil atrapar estas supernovas de lo contrario no podrían llegar al archipiélago sabaody en la contención de marine de estas 11 personas no es fácil atrapar a una de ellas y mucho menos a todas especialmente porque estas 11 personas están todas en la misma isla ahora una vez que uno sufra los demás evacuarán inmediatamente cuando reciban la información y no podrán alcanzarlo lindú puede acabar con la red de supernovas sólo hay una posibilidad es decir la velocidad de lindú para resolver la supernova es más rápida que la velocidad de difusión de la información pensando que si lindú no hubiera dicho el gancho todavía se mantendría en la oscuridad y el período de los estados combatientes no pudo evitar sentir un escalofrío debes saber que la marina también tiene muchos espías en el archipiélago sabaody lindú ya vino aquí en persona antes de que estos espías transmitieran la noticia a la sede se puede ver lo rápidas que son las acciones de lindú y lo que es seguro es que esas supernovas que tanto le gustan a marine no le causaron ningún problema a lindú en absoluto e incluso pueden ser derrotadas por completo cuando se enfrentan a lindú todos sumaron el costo de lindú es difícil decirlo durante una hora hay que decir que las estimaciones del período de los reinos combatientes son muy precisas y son inseparables de la situación real y este resultado estimado también hizo que el corazón de los estados combatientes tuviera tres puntos sengoku sabía muy bien que incluso si el almirante fuera enviado al archipiélago sabaody no sería posible resolver a todos tan fácilmente estas 10 supernovas no son tanto un regalo de lindú a marine sino más bien una demostración de lindú ante marine de hecho fue el período de los reinos combatientes el que entendió mal a lindú aunque lindú también tiene la intención de mostrar su poder obviamente ese no es su propósito principal el propósito principal de lindú es arrojar a esas supernovas que él cree que tienen potencial a la gran prisión de impelton para entrenarlas es una lástima que nadie en todo el mundo pueda adivinar el propósito de lindú qué vas a hacer jiken entregará las ocho personas restantes a marine aunque lindú pensó que esta vez lindú estaba aquí para mostrar su poder los ocho marinas supernova restantes no deben rendirse después de algunas miradas extrañas al período de los reinos combatientes lindú dijo ya dije que la supernova es mi regalo a marine no quieres nada los estados en guerra miraron a lindú con sospecha obviamente sin creer que lindú fuera tan amable y le diera un regalo tan grande a marine por nada al ver la aparición del período de los estados combatientes lindú no se lo tomó en serio golpeó ligeramente la mesa con los dos dedos y dijo lentamente en su boca no hay necesidad de existir en la zona imposible del archipiélago sabaody sabes lo que va a pasar y en un momento tan crítico marine no dispersará su fuerza para ayudarte a limpiar el mal dijo sengoku con el ceño fruncido al escuchar el sonido lindú negó con la cabeza no importa puedo hacerlo por mí y limpiar por completo la tierra ilegal del archipiélago sabaody al escuchar esto los ojos de sengoku brillaron y dijo las fuerzas oscuras en la zona ilegal del archipiélago sabaody son intrincadas muchas de ellas están relacionadas con el nuevo mundo e incluso las principales familias reales incluso los marines no son fáciles de atacar simplemente no tienes miedo de las represalias a ante el interrogatorio de período de los estados combatientes lindú sacudió la cabeza y se rió entre dientes como persona lo último que temo es ofender a la gente ya que marine quiere hacer esto pero no puede déjame hacerlo hazlo por ti 99 entonces por qué estás ayudando a marine a hacer esto preguntó finalmente el vicealmirante que había permanecido en silencio al escuchar la pregunta del vicealmirante crane lindú entrecerró los ojos levemente como si hubiera escuchado una broma parece que todavía necesito recordarte archipiélago sabaody ahora es mi territorio después de que lindú hizo estas palabras sengoku y el vicealmirante tsuru guardaron silencio por un momento si simplemente ignoraron un problema muy serio es decir el archipiélago sabaody ya es territorio de lindú está bien todo está dicho y hecho marine puede enviar a alguien al archipiélago sabaody para escoltar a la supernova detenida pero mejor lleven un médico alguien no está gravemente herido después de que la voz cayó lindú ignoró a las tres personas frente a él se dio la vuelta y abandonó la sala de conferencias después de que lindú dejó el cuartel general naval llegó al archipiélago sabaody no tardó mucho en llegar el buque de guerra enviado por la marina para escoltar a las ocho supernovas en cuanto a la escolta era una cara familiar de lindú el vicealmirante de élite del cuartel general naval la rata susurrante no dijo nada pero fue muy educada y fue inusualmente educada con lindú todo el traspaso transcurrió sin problemas la rata susurrante del clima que finalmente se fue incluso agradeció a lindú por su contribución a marine y dejó que lindú lo escuchara están un poco avergonzados al día siguiente con el anuncio de la noticia la noticia de que había 11 supernovas excepto gewell riboney las otras 10 personas dos muertos y 8 personas detenidas se extendió directamente por todo el mundo cuando escucharon la noticia por primera vez casi todos reaccionaron con incredulidad es broma esos son los 11 grandes piratas que son llamados la peor generación de la historia como pudieron ser atrapados todos al mismo tiempo dando 10.000 pasos hacia atrás incluso si se encontrarán con un enemigo fuerte aún no podrían escapar no importa lo malo que sea no perderás ni un solo gancho simplemente cuélgalo todo en el archipiélago sabahodi como esto es demasiado increíble casi todo el mundo duda de la autenticidad de esta noticia después de que se confirmó la autenticidad de la noticia la atención de todos se centró naturalmente en quien lo hizo debido a que las noticias sólo informaron que la supernova había sido detenida y eliminada pero no hubo una explicación más detallada de lo que sucedió la gente tenía mucha curiosidad sobre quién tenía una fuerza tan poderosa para poder matar una supernova de una sola vez matar directamente a la peor generación de la cuna por supuesto estas curiosidades están completamente ausentes en el archipiélago sabahodi porque cuando lin mu comenzó muchas personas lo vieron con sus ojos y naturalmente sabían lo que sucedió y lo único que no se limpió entre las supernovas fue porque estaba familiarizado con lin mu y fue protegido por lin ru no hay muros impermeables en el mundo aunque marine no quería darle prestigio a lin mu por este asunto pero el resultado estaba fuera de su control pronto la noticia de que las 10 principales supernovas fueron resueltas por lin mu sólo en menos de media hora se extendió desde el archipiélago sabahodi al mundo a una velocidad extremadamente rápida después de escuchar la noticia el corazón de todos estaba lleno de conmoción e incredulidad originalmente muchas personas estaban adivinando quién sería el más fuerte de la nueva generación y muchas personas creían que los mejores entre las supernovas tenían la capacidad y el coraje para luchar contra lin mu pero ahora parece que estas 10 llamadas supernovas no tienen poder para contraatacar frente a lin mu como un niño que acaba de estar acostado frente a un carnicero de tipo sangre que ha estado matando durante muchos años en la oficina de los estados combatientes al escuchar el informe recién emitido por sus subordinados estados combatientes frunció el ceño y su rostro estaba muy feo no hay 11 supernovas en absoluto sólo hay una supernova y esa es lord troison porque estos bastardos dirían esas cosas sengoku no pudo evitar regañar después de la transmisión de la noticia de que la supernova estaba en manos de lin mu surgió rápidamente esta declaración 11 supernovas no merecen ser llamadas supernovas en absoluto porque la brecha entre ellas y lin mu es demasiado grande si queremos hablar de supernovas sólo lin mu está calificada para ser llamada supernova pensando que este incidente hizo que la reputación de lin mu se disparara nuevamente los estados en guerra estaban muy descontentos esos piratas olvidaron como troison mató a los piratas y todavía lo llaman adulto los piratas son un grupo que lucha y se saquea entre sí parece normal que los piratas maten a piratas llaman a troison un adulto sólo por su adoración pura a los fuertes no hay nada incomprensible estados en guerra al ver algunas meteduras de pata en el período de los reinos combatientes el vicealmirante crane que estaba sentado a su lado recordó que al mismo tiempo había cierta impotencia en su rostro y sus dos amigos parecían cometer a menudo meteduras de pata cuando se enfrentaban a ese troison garb perdió su habitual espontaneidad y sengoku también perdió su habitual firmeza al pensar en esto el vicealmirante no pudo evitar suspirar en su corazón podría ese joven llamado troison ser realmente el némesis de sengoku y garb ya sabes incluso cuando se enfrentaron a roger golden lion sengoku y garb no eran lo que son ahora cuando el vicealmirante grulla le recordó warring states he se dio cuenta de su metedura de pata y después de calmarse dijo lo sé pero me preocupa que a medida que su reputación siga aumentando me temo que se acercará más a la de los cuatro emperadores el nivel no está demasiado lejos incluso si supera a los cuatro emperadores no es imposible si vuelve a esa posición qué gran impacto tendrá en el mundo 93 crane troison la presión sobre mí es demasiado grande está bien está bien mientras el lado de los estados en guerra hablaba de lin lu el propio lin mu ya estaba afilando sus cuchillos en el archipiélago sabaody listo para comenzar a limpiar las áreas ilegales en el archipiélago sabaody después de que lin mu limpió las supernovas a una velocidad atronadora los piratas de todo el archipiélago sabaody se untaron las suelas con aceite y corrieron rápidamente por temor a que lin mu los encontrara después en casi una tarde el número de piratas en el archipiélago sabaody ha disminuido en tres cuartas partes y ahora ya no hay piratas en la isla sin embargo los piratas pueden huir porque esta es su estación de tránsito y es completamente arbitrario cuando irse pero es completamente diferente para las diversas fuerzas oscuras que han estado estacionadas en la isla durante un número desconocido de años a diferencia de los piratas una vez que estas fuerzas oscuras abandonen el archipiélago sabaody la cadena industrial negra que han trabajado duro para construir durante más de 10 años o incluso décadas se romperá directamente lo que es completamente inaceptable para ellos por lo tanto muchas fuerzas oscuras optaron por buscar riqueza y riesgos permaneciendo en la isla sin hacer ninguna acción y rezando en sus corazones para que lin mu no tomara medidas contra ellos es una lástima que nunca imaginarán que lin mu ya había planeado limpiar las áreas ilegales y limpiarlas era originalmente uno de los objetivos de lin mu entonces cómo podría ignorarlos justo cuando la captura de todas las supernovas por parte de lin mu continuaba fermentando lin mu comenzó de nuevo y esta vez su objetivo eran las fuerzas oscuras en el archipiélago sabaody excepto por supuesto aquellos que se han rendido a él en el archipiélago sabaody las áreas 1 a 29 eran originalmente zonas ilegales pero después de la retirada de marine la mayor parte de la isla se convirtió en áreas ilegales donde se realizaban todo tipo de transacciones ilegales y el método de limpieza de lin mu también es muy simple es decir comenzando desde la primera área barriendo hasta el área septuagésima novena uno por uno y nunca dejando que ningún pez se escape de la red hay más de 10 fuerzas oscuras en todo el archipiélago sabaody sumando un total de dos grupos de personas estas dos personas pueden estar en un lugar como el archipiélago sabaody 323 naturalmente tienen cierta fuerza de lo contrario habrían sido entregados por los piratas en el pasado una olla determinada la fuerza significa experiencia según la estimación de lin mu en promedio la experiencia de cada uno es probablemente no menos de 30 aunque el número de individuos no es alto es más que suficiente los dos hombres rudos suman más de 60 mil puntos de experiencia con el complemento de estos 60 mil puntos de experiencia lin mu puede completar básicamente una décima parte del millón de puntos de experiencia necesarios para la siguiente mejora en la primera zona del archipiélago sabaody hay principalmente una fuerza oscura que opera la industria de reventa de armas aquí y el vertido de armas en todo el mundo provoca guerras en la guerra entre países el número de víctimas se cuenta por miles comparados con estas personas los asesinatos cometidos por lin mu no son nada cuando lin mu apareció en el lugar de reunión de esta fuerza oscura estos forajidos palidecieron uno por uno y luego una mirada de desesperación apareció en sus ojos no hay razón para ello porque todos entienden que lin mu no va al palacio de los tres tesoros por todo aunque tienen algunas fortalezas en comparación con la gente común estas fortalezas no pueden jugar el más mínimo papel cuando se enfrentan a lin mu incluso esas 10 supernovas están en manos de lin mu y mucho menos ellas en tales circunstancias la mayoría de la gente parecía desesperada pero los líderes de fuerza oscura se miraron entre sí con una luz feroz brillando en sus ojos están vendiendo armas y naturalmente tienen su propio arsenal por supuesto estos forajidos también sabían en sus corazones que esas armas contra soldados comunes difícilmente representarían una amenaza para lin mu pero una bala de cañón no servirá qué tal un caparazón de almacén incluso si lin mu no muere volarán el archipiélago sabahodi hasta el fondo del cielo esta es su venganza incluso si mueren morderán a lin mu tras tomar la decisión los dirigentes gritaron inmediatamente corran corran por separado no puede atraparnos sólo después de que los líderes gritaran estas palabras los forajidos que habían caído en la desesperación parecieron pero de repente esperanza y huyeron uno por uno sin dudarlo hay cientos de ellos aquí y definitivamente podrán escapar de algunos cuando los líderes vieron a sus subordinados huir también se mezclaron entre la multitud pero en lugar de correr cada uno corrió hacia sus tres arsenales en el área número uno van a detonar esas municiones y enterrarán todo el archipiélago sabahodi con ellas una vez que estos tres arsenales sean detonados todas las áreas alrededor de la primera zona baño serán afectadas y se estima conservadoramente que una cuarta parte de toda el área del archipiélago sabahodi será destruida directamente pero es evidente que son demasiado ingenuos frente a lin mu es realmente útil huir al ver a los forajidos huir en todas direcciones una mueca de desprecio apareció en la esquina de la boca de lin mu y luego una ola de llamas surgió directamente del cuerpo de lin mu extendiéndose a una velocidad extremadamente rápida casi instantáneamente la llama rítmica que brotaba del cuerpo de lin mu estaba a 10 metros de lin mu formando un verdadero infierno de llamas el fuego interminable y el calor abrasador harán palpitar a la gente incluso si lo miran después de crear tal infierno en llamas lin mu dio un paso adelante y se teletransportó hacia la multitud que huía junto con lin mu quedó atrapado entre la multitud así como también en el infierno en llamas que lo rodeaba pero aquellos forajidos que sean contaminados por esta llama furiosa serán instantáneamente envueltos por las llamas abrasadoras e incluso los gritos se convertirán en cenizas volantes g mata a criminales comunes y gana 42 puntos de experiencia g mata a criminales comunes y gana 27 puntos de experiencia g mata a criminales comunes y gana 32 puntos de experiencia tan pronto como apareció la figura del lin mu los tres forajidos fueron envueltos directamente en el infierno de llamas e incluso fueron refinados en la experiencia del lin mu inmediatamente después la velocidad de la plata rápida en el cuerpo de lin mu fue estimulada directamente y las llamas a su alrededor corrieron a una velocidad de más del doble de la velocidad del sonido atrayendo llamas espesas al suelo en este momento si lo miras desde arriba los forajidos que huyen son como marcas de lápiz sobre papel blanco mientras que lin mu es un borrador rojo donde quiera que limpies las marcas de lápiz desaparecerán de inmediato como si nunca hubieran existido esta escena hizo que los dirigentes que planeaban detonar el arsenal se desesperaran inmediatamente guau un destello de fuego brilló y esta fue la última escena que vieron las vidas principales din mata al líder de los forajidos y gana 275 puntos de experiencia 10 segundos después de comenzar a moverse la figura de lin mu se detuvo y en este momento ya no había más forajidos en el área número 1 después de enderezar el collar la figura de lin mu desapareció directamente dejando sólo una voz débil en el aire área 1 la limpieza está completa área 2 área 3 después de limpiar a los criminales en el área 1 lin mu no se detuvo por un tiempo y fue directamente al área 2 y al área 3 del archipiélago sabaody en este momento lin mu es como un borrador pero donde quiera que pase cualquier oscuridad será borrada por él y luego ya no existirá de esta manera lin mu está limpiando las fuerzas oscuras en el archipiélago sabaody a una velocidad extremadamente rápida y cada área puede permitir que lin mu permanezca por no más de medio minuto con tal velocidad esas fuerzas oscuras no tienen tiempo de reaccionar en absoluto hasta que lin mu barrió por completo las áreas 1 a 29 donde más se reunían las fuerzas oscuras los infractores de la ley en las últimas áreas recibieron la noticia y supieron que lin mu estaba trabajando contra los infractores de la ley en la isla aunque ya ha habido especulaciones antes cada infractor de la ley está rezando para que lin mu no tome medidas contra ellos se puede decir que cada infractor de la ley tiene un poco de suerte en sus corazones pero ahora esa pequeña suerte se ha destrozado por completo no huyeron antes y decidieron quedarse en el archipiélago sabaody y esperar y ver sólo porque todavía había un poco de suerte en sus corazones pero ahora esta casualidad ha sido eliminada y los criminales han perdido completamente el coraje de permanecer en la isla pronto en las 50 áreas restantes del archipiélago sabaody un gran número de forajidos comenzaron a huir abandonando el archipiélago sabaody en barco a la mayor velocidad posible lin mu ya había previsto esta situación y no sería capaz de detener a toda esa gente si huían después de todo la costa del archipiélago sabaody es demasiado larga y casi cualquier lugar puede utilizarse como puerto no es demasiado fácil ir a pescar en barco sin embargo a lin mu no le importa mucho esto es suficiente con limpiar las áreas 1 a 29 donde se reúnen las fuerzas oscuras en cuanto a esos peces basura en otras áreas no importa si huyen entonces después de terminar la limpieza del área 29 lin mu no fue al área 30 en orden sino que llegó al área 38 porque ya le había pedido a robin que investigara la fuerza de las fuerzas oscuras en cada área grado en el caso de que alguien esté a punto de escapar lin mu decide renunciar a los más débiles y guardar todos esos objetos de valor en un tiempo limitado troisen no tenemos quejas porque nos mataste un líder de las fuerzas oscuras miró a lin mu con dolor y enojo y rugió lin mu miró al líder como si fuera un retrasado mental si no puedo tratar con ustedes si no hay injusticia ni odio entonces qué clase de piratas debería ser además ustedes traficantes de esclavos cuando comenzarán a razonar y bien realmente no sé si llamarte patético o ridículo después de un resoplido frío una luz roja brilló en los ojos de lin mu y un rayo de alta energía penetró directamente en el corazón del líder frente a él g mata al líder de los forajidos y gana 260 puntos de experiencia limpiar represión masacre este día es el día en que el archipiélago sabahodi quedó ensangrentado el día en que las fuerzas oscuras de la isla perecieron por completo y el día en que murió la gran mayoría de los infractores de la ley por supuesto este día también es un día en el que los aborígenes de la isla aplauden para los aborígenes del archipiélago sabahodi definitivamente no son los piratas del pasado sino las fuerzas oscuras estacionadas en la isla después de todo por muy feroces que sean los piratas sólo son cosa del pasado ningún pirata se quedará mucho tiempo en el archipiélago sabahodi debido a la existencia del cuartel general naval los piratas serán bastante honestos en el archipiélago sabahodi por miedo a traer la atención de los marines pero estas fuerzas oscuras que han estado estacionadas en el archipiélago sabahodi durante mucho tiempo son completamente diferentes en comparación con los piratas estos criminales son más como parásitos chupando constantemente la sangre del archipiélago sabahodi haciendo que los residentes de la isla sean miserables y lo más importante porque estas fuerzas oscuras están apoyadas por grandes figuras o shichibukai o los cuatro emperadores o la gran familia real e incluso algunas fuerzas oscuras tienen la sombra de la gente de Tianlong detrás de ellas así que incluso el cuartel general naval hizo la vista gorda ante ellos mientras estas fuerzas oscuras no hicieran nada demasiado grande la marina nunca se ocuparía de ellas pero buscando flores esta es también la razón fundamental por la que estas fuerzas oscuras han podido ocupar el archipiélago sabahodi tan cerca del cuartel general naval durante muchos años y ahora estos vampiros estas langostas estas fuerzas oscuras que hacen que los residentes de la isla sean miserables han sido desarraigados por linmu a una velocidad extremadamente rápida y todos han sido asesinados puedes estar emocionado de repente la figura de linmu en sus corazones se volvió espléndida pensándolo bien aunque linmu mató a muchos marines piratas e incluso se puede decir que a menudo se involucra en masacres brutales nunca ha informado que linmu haya matado a civiles como resultado la gente común del archipiélago sabahodi de repente comenzó a difundir un dicho de que linmu es en realidad el mensajero de los dioses especialmente para purificar el mal en el mundo sólo de esta manera ji puede explicar por qué no le teme al agua de mar a pesar de que posee una variedad de poderes poderosos comparables a las frutas del diablo siendo el portavoz del dios del mar cómo puede el portavoz de los dioses tener tal debilidad en comparación con linmu otros usuarios de poder de frutas del diablo son sólo ladrones que roban poder del mar por lo que serán maldecidos por el mar tan pronto como apareció esta declaración se difundió rápidamente entre los civiles del archipiélago de sabahodi sorprendentemente nueve de cada diez civiles realmente creyeron y estuvieron de acuerdo con esta declaración a medida que pasaba el tiempo este reclamo se intensificó y en pocos días incluso se escuchó el sonido del archipiélago sabahodi que sonaba más lejos y estos plebeyos que creyeron en esta declaración en realidad comenzaron a adorar fanáticamente a linmu el mensajero del dios que tiene poder mágico pero no está maldecido por el mar hay un vago presagio de que se formará una religión cuando escuchó la noticia linmu se sorprendió mucho y se rió no esperaba que sus acciones de recolección de experiencia realmente ganaran tan gran reputación en cuanto a los estados combatientes del cuartel general naval después de conocer esta noticia volvió a romper la mesa la justicia la noticia de que linmu había desarraigado las fuerzas oscuras que se habían criado en el archipiélago sabahodi durante muchos años se difundió a una velocidad extremadamente rápida y pronto se extendió nuevamente por todo el mundo y después de recibir esta noticia esos piratas se quedaron completamente atónitos y sólo pudieron suspirar porque troison realmente había sido lo suficientemente claro primero limpiar la supernova y luego limpiar las fuerzas oscuras esto realmente está convirtiendo el archipiélago sabahodi en un jardín trasero en la primera mitad de grand line ya había bastantes piratas pensando en cómo ganarse el favor de linmu para que linmu pudiera dejarlos pasar por el archipiélago sabahodi después de todo el archipiélago sabahodi es el último nivel de la primera mitad de grand line y es una visita obligada porque sin recubrir los barcos del archipiélago sabahodi no hay forma de que puedan sumergirse hasta la isla murloc 323 ni de pasar por el continente de terracota que atraviesa grand line como piratas también les resulta imposible solicitar el gobierno mundial directamente desde mariejois es decir si linmu no los suelta su viaje en grand line terminará antes del archipiélago sabahodi por eso todos los piratas están muy preocupados por supuesto ninguno de los piratas pensó en usar la fuerza 10 supernovas persistieron frente al inmu durante menos de media hora antes de que todo el ejército fuera aniquilado si eliges usar fuerte frente a troison esa cabeza definitivamente estará empapada en agua en cuanto a los civiles los civiles de todo el mundo están aplaudiendo este asunto aunque no están necesariamente oprimidos por esas fuerzas oscuras hay infractores de la ley similares en todas partes estos infractores de la ley son definitivamente civiles el grupo más odiado en ese momento el archipiélago sabahodi fue liberado por linlu y los plebeyos estaban naturalmente felices al mismo tiempo esperaban en secreto el día en que el mensajero de los dioses viniera a liberarlos y los ayudara a eliminar a los sin ley a diferencia de los aplausos de la gente común los partidarios de las fuerzas oscuras después del archipiélago sabahodi estaban muy enojados cuando supieron que las fuerzas que habían cultivado durante muchos años fueron eliminadas por linlu incluso hubo miembros de la familia real de varios grandes reinos que se unieron para emitir una gran recompensa en el mundo subterráneo y el odio en sus corazones se resolvió tomando la cabeza de lin en el palacio de dres rosa don quijote miró por la ventana con rostro sombrío unas gafas de sol de color púrpura cubrían sus ojos y no sabía qué pensar sin embargo si uno tuviera que elegir el más problemático entre los afectados por este incidente sin duda sería el período de los reinos combatientes sin mencionar el impacto negativo del continuo aumento de popularidad del inmue entre la gente común de marine la presión constante de la gente de tianlong ya le ha causado un dolor de cabeza a sengoku la propiedad del archipiélago sabahodi estaba originalmente en manos de los draconianos y también era un buen lugar para que muchos dracos jugaran por lo tanto cuando estableció por primera vez el archipiélago sabahodi para linmu marine ya había sufrido la insatisfacción de muchos dracos junto con la posterior muerte de los draconianos estos ya se quejaban bastante de marine esta vez la maniobra del inmue para erradicar las fuerzas oscuras de la isla hizo que la gente de tianlong ya no pudiera soportarlo presionó directamente a marine a través del gobierno mundial para que recuperara la propiedad del archipiélago sabahodi y privara a linmu de su título de shichibukai después de todo las fuerzas oscuras del archipiélago sabahodi generalmente cuentan con el apoyo de la gente de tianlong y crean mucha riqueza para este grupo de los llamados nobles mundiales cada año en ese momento linmu rompió esa línea cómo podría la gente de tianlong soportarlo esos bastardos son sólo un grupo de cerdos estúpidos a los que no les importa la situación general warring states golpeó la mesa y reprendió ferozmente aunque no mencionó su nombre las personas que estaban frente a él en ese momento obviamente sabían de qué estaba hablando quién es el cabrón en esta coyuntura no debemos perder el poderoso poder de combate de troyson al menos no podemos empujarlo al lado de barba blanca de lo contrario lucharemos de manera diferente en la próxima guerra dijo el vice almirante crane sengoku asintió y dijo algún día habrá que ocuparse de troyson pero no ahora en el próximo periodo de tiempo marine no podrá erigir un enemigo así sengoku qué vas a hacer entonces preguntó garp que estaba apoyado en la mesa mientras sacaba una dona de su pecho y se la echaba a la boca aunque parecía indiferente el brillo en los ojos de los tigres demostraba que garp estaba muy preocupado por este asunto los estados en guerra fruncieron el ceño y reflexionaron por un momento luego continuó solicitaré refuerzos al gobierno mundial si puedo solicitar suficientes fuerzas entonces será mejor resolver troyson por adelantado pero si no puedo solicitar refuerzos simplemente tendré que ir a mariejo y se en persona y hablar con los cinco ancianos al ver que warring states había tomado una decisión el vice almirante y el resto de los participantes asintieron sin expresar ninguna opinión luego se dieron la vuelta y abandonaron la oficina de warring states sólo garp se quedó quieto cuando sólo quedaban dos personas en la oficina sengoku dijo garp si tienes algo que decir dilo al escuchar las palabras de sengoku los movimientos de garp se sobresaltaron levemente luego dejó escapar un largo suspiro y guardó la dona que había llevado a su boca dentro de su ropa estados en guerra que vais a hacer con esos pequeños al escuchar la pregunta de garp la expresión de sengoku se oscureció levemente y al mirar a este viejo amigo que había estado luchando codo a codo durante muchos años frente a él sengoku también se sintió un poco incómodo por él pero además de ser un viejo amigo del 5 7 garp también es el almirante de la flota de marine garp me es imposible liberar a tu nieto dijo sengoku garp asintió después de escuchar esto y murmuró lo sé incluso si quieres liberarlo no lo permitiré y si cometes un error tendrás que soportarlo lo entiendo al escuchar las palabras de garp sengoku asintió y dijo se llevarán a cabo en impelton si lo deseas puedes visitarlo 93 gracias ustedes estados en guerra después de decir esta frase garp se giró para marcharse y los estados en guerra pueden ver claramente que el cuerpo alto y recto de su viejo amigo de repente se convirtió en un pequeño japonés después de que el inmue eliminó las fuerzas oscuras del archipiélago sabaody todo el archipiélago sabaody estuvo tranquilo y en paz por un tiempo sin piratas sin criminales cuando los habitantes del archipiélago sabaody experimentaron una vida tan feliz todos inmediatamente consideraron al inmue como un gran benefactor y estuvieron agradecidos antes de que el inmue apareciera en el archipiélago sabaody la mayoría de la gente huiría en pánico porque antes más de la mitad de la isla estaba llena de piratas y delincuentes pero ahora el inmue jimén apareció en el archipiélago sabaody y el trato que recibió fue completamente diferente al anterior al igual que ahora cada plebeyo que encuentre al inmue se detendrá y separará al costado del camino y mirará al inmue con reverencia un hombre de mediana edad con un rostro simple y honesto se inclinó profundamente ante el hindú lord troyson muchas gracias nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros lord troyson otra mujer que sostenía a un niño se inclinó levemente e incluso el bebé en sus brazos le sonrió al hindú un anciano envuelto en diez telas blancas y que claramente parecía un bastón de dios extendió sus manos a definitivamente eres el mensajero de dios que vino al mundo inmundo para purificar nuestro mundo lord troyson todos le agradecemos mucho realmente espero que pueda quedarse en las islas sabaody para siempre le dijo una joven y hermosa muchacha al inmue con las cejas llenas de admiración al mirar a este grupo de personas que de repente se volvieron extraordinariamente entusiastas lin mu se sintió muy incómodo especialmente los ojos ardientes y adoradores de estas personas hicieron que lin mu se sintiera incómodo al principio lin mu nunca pensó que había adoptado tanta admiración al exterminar a las fuerzas oscuras en la isla sólo por el bien de la experiencia robin que caminaba al lado de lin mu al principio sólo se reía pero después de ver a la chica coqueteando con las cejas de lin mu inmediatamente cambió su rostro y tiró de lin mu para acelerar sus pasos además de robin kiki lo siguió naturalmente en ese momento estaba recostado sobre el sombrero redondo de boné con las piernas cruzadas y una pequeña pata apuntando hacia adelante como si estuviera dirigiendo las acciones de boné es una lástima que boné lo ignorara pero kiki aún así lo disfrutó lin mu suspiró para sus adentros cuando vio esta escena siempre sintió que el coeficiente intelectual de este chico comenzó a desplomarse desde que se juntó con perona en cuanto a perona estaba flotando a su lado con un gran paraguas en su forma fantasma hoy en día mientras haya kiki perona nunca lo encontrará en el cuerpo porque a este pequeño le gusta mucho sostener las botas de cola de caballo larga rosadas de perona lo que hace que perona esté muy infeliz sin embargo cada vez que este chico kiki se acercaba con una expresión de extrema admiración perona realmente no podía negarse con dureza por lo que sólo podía optar por evitarlo aún así oye la cola de caballo de perona le lanzará de vez en cuando y nunca se cansará de ella incluso si la falla cada vez lin mu mostrará su rostro en el archipiélago sabaody esta vez pero también porque no puede soportar las súplicas de este pequeño con mocos y lágrimas y recientemente no puede pensar en nada que hacer por lo que sólo puede llevarlo con él enganchan juntos para jugar con la diferencia para ser honesto desde que llegó al archipiélago sabaody lin mu no la ha pasado bien en esta isla porque una vez que se engancha puede causar disturbios de inmediato aunque aparecer ahora hará que innumerables personas se detengan y se inclinen obviamente es mucho mejor que huir lo más interesante del archipiélago sabaody es el parque de las burbujas por lo que lin mu y su grupo también fueron directamente al parque de las burbujas kiki ha estado con robin perona muchas veces y ya está familiarizado con ello tan pronto como llegó a buble park saltó del sombrero de boné y luego saltó adentro como si se hubiera quitado la barriga todos mostraron una mirada impotente justo cuando lin mu estaba jugando felizmente con todos el período de los reinos combatientes estaba devorando marcas en mariejois sengoku se vio obligado a venir a mariejois para reunirse con los cinco ancianos debido a la presión de los dragones para recuperar el archipiélago sabaody pero la actitud ambigua de los cinco ancianos hizo que el objetivo de sengoku fuera completamente imposible al final los estados combatientes fueron tan tercos que quiso ser un delincuente y dejó una frase directamente a los cinco ancianos entonces sobre troison y el archipiélago sabaody depende del gobierno mundial decidirlo la guerra se acerca y dedicaré todo mi corazón a ella en la próxima guerra después de dejar esta frase sengoku abandonó mariejois directamente y regresó al cuartel general naval arrojándole esta papa caliente a los cinco ancianos en cuanto a cómo toman decisiones los cinco ancianos eso no es asunto suyo hasta ahora el mundo entero ha caído en un lugar pacífico y tranquilo como si las olas estuvieran en calma e incluso las noticias diarias se han reducido mucho por supuesto todo el mundo entiende que la paz actual sólo puede considerarse en el mejor de los casos como una breve calma antes de la tormenta la verdadera lluvia fuerte 327 se acerca en una coyuntura tan crítica no hay nadie que no tenga los ojos bien abiertos para hacer las cosas porque una vez que hacen las cosas en un momento así están destinados a entrar en el campo visual del mundo si no hay una fuerza correspondiente seguramente vivir en el fuego será demasiado tiempo y aquellos que pueden causar problemas en este momento como la banda del sombrero de paja ya han sido enviados a impelton por lingú bajo la custodia de ese astone no hay posibilidad de ser obediente si no hay nadie que eche una mano y un ayudará me temo que viviré en él por el resto de mi vida el tiempo pasaba muy lentamente y los días pasaban en un abrir y cerrar de ojos diez días después de que lingú acabara con las fuerzas oscuras del archipiélago sabaody la marina finalmente emitió una orden de convocatoria obligatoria de los siete señores de la guerra del mar los otros seis chichibukai excepto hinbei deben llegar a la marina en tres días cuartel general no deben violar debido a que el archipiélago sabaody está tan cerca del cuartel general naval lingú no tiene prisa después de otros tres días de vagar por el archipiélago sabaody lingú partió hacia el cuartel general naval al mismo tiempo que lingú comenzó el otro extremo del archipiélago sabaody robin perona y kiki también tomaron el barco pirata de boney al puerto pesquero cuartel general naval marine fordor en una enorme sala de conferencias cinco hombres estaban sentados a ambos lados de la mesa de conferencias y la figura de lingú estaba en ella además de lingú los siete señores de la guerra del mar que han llegado también incluyen aukeye bear black bear mientras que doflamingo y la emperatriz aún no han llegado a medida que la guerra está a punto de comenzar el almirante de la flota marina shengoku tiene mucho que hacer por lo que el trabajo de entretener a los chichibukai también se confía a un vicealmirante de élite de la marina este vicealmirante tiene más o menos la misma edad que kizaru y obviamente es un anciano entre los marines incluso enfrentándose a los tres asesinos profesionales de marina shichibukai y lingú al mismo tiempo no tiene ningún miedo e incluso muestra un asco y un desprecio manifiestos en cuanto a los cuatro shichibukai incluido lingú no hubo comunicación entre ellos después de todo lingú y barba negra sólo pueden considerarse recién llegados y shion es del tipo que no puede mantenerse firme con tres palos sin mencionar a aukeye por lo tanto toda la sala de conferencias estaba extremadamente silenciosa y no se escuchaba ningún sonido más allá de alguna respiración entrecortada ocasional en ese momento el sonido de los zapatos de tacón alto golpeando el suelo desde lejos hacia cerca se amplificó gradualmente en los oídos de todos y se hizo cada vez más claro en la sala de conferencias ya silenciosa finalmente el sonido de los zapatos de tacón alto se detuvo y luego se abrió la puerta de la sala de conferencias una oficial entró primero a la sala de conferencias y luego la mujer detrás de ella se acostó frente a todos esta es una joven delgada y sexy con un chali cabello negro su piel es tan blanca como la nieve sus ojos azul oscuro son húmedos y brillantes y lleva un cheong-san de abertura alta con un patrón rojo intenso encanto sin lugar a dudas es la emperadora femenina boya anku conocida como la mujer más bella del mundo la barbilla de anku li estaba ligeramente levantada sus ojos estaban llenos de confianza y arrogancia y los ojos de los cinco hombres que miraban la sala de conferencias de lu también estaban llenos de desprecio y desprecio como siempre tener a ella un grupo de hombres sucios en la misma habitación es realmente irrespetuoso el tono de anku estaba lleno de insatisfacción de pie en la puerta de la sala de conferencias y sin caminar ni medio paso pero varias personas en la sala de conferencias obviamente conocían muy bien los hábitos de anku lié por lo que nadie dijo una palabra sólo barba negra miró a anku todo el tiempo con una sonrisa característica en su rostro pero esta sonrisa se ve en este momento porque parece que hay un color de tres puntos mezclado con él anku naturalmente descubrió el movimiento de barba negra muy rápidamente sus cejas se fruncieron y su rostro colapsó instantáneamente con un disgusto evidente en su expresión pero pronto el disgusto en el rostro de anku se desvaneció de inmediato en su lugar bajo la cabeza ligeramente y se sonrojó como si una chica tímida hubiera sido restringida por su amante con una barba negra y sus grandes ojos llorosos preguntándole a sai dolor belleza hermosa hermosa barba negra se sintió completamente atraído por anku lié y respondió con una sonrisa obsesiva en su rostro sin embargo justo cuando pronunció la primera palabra su cuerpo regordete comenzó a petrificarse lentamente y pronto toda la mano derecha se convirtió en una piedra hasta entonces barba negra se dio cuenta de que había caído en el encanto de anku y rápidamente desvió su atención a la fuerza evitando el efecto de la habilidad de la fruta de anku sin embargo su mano derecha petrificada no pudo ser recuperada y todavía estaba pálida deja de causar problemas anku quieres iniciar una lucha interna entre los shichibukai aquí antes de que comience la guerra en ese momento una voz apagada sonó de repente detrás de anku es el almirante de la flota sengoku que no ha llegado durante mucho tiempo al ser advertido por warring status o kiana la expresión de anku cambió levemente pero aún así dijo con una sonrisa no importa lo que haga mi concubina será perdonada porque mi concubina es tan hermosa no es así dicho esto anku volvió a parpadear y miró a barba negra y luego la mano derecha petrificada de barba negra volvió a su forma original barba negra finalmente dio un suspiro de alivio después de ver esto después de que anku tomó su asiento los estados en guerra lo siguieron de cerca a la sala de conferencias y ocuparon el primer lugar en este momento se percibe un cansancio no disimulado entre las cejas por el período de los reinos combatientes es evidente que hace tiempo que no se descansa bien después de todo se trata de una guerra que no se ha visto en décadas y que debe abordarse con cautela y su almirante de la flota marina necesita coordinar todas las direcciones y naturalmente está muy ocupado al mirar a través de la sala de conferencias cuando se dio cuenta de que shichibukai aún no había llegado sengoku frunció el ceño que le pasó a don quijote porque no ha llegado todavía diciendo eso sengoku giró la cabeza hacia la oficial que trajo a anku contacta a ese tipo don quijote inmediatamente no es necesario que lo sepan estados en guerra ya he llegado tan pronto como la voz de los estados en guerra cayó una voz masculina ligeramente ronca sonó desde la sala de conferencias y luego do flamingo con un abrigo de plumas rosa ahora enganchó la puerta de la sala de conferencias don quijote llegas media hora tarde del horario previsto en cuanto a do flamingo hizo un gesto con la mano hacia los estados en guerra y dijo con indiferencia es sólo un retraso en el camino de una hora de todos modos ya está aquí estados en guerra si tienen algo que explicar simplemente vayan directamente digan está bien zao deténganse después de que la voz cayó do flamingo entró en la sala de conferencias y el sonido de los zapatos puntiagudos bajo sus pies era mucho más pequeño que el de la emperatriz después de entrar en la sala de conferencias do flamingo se sentó directamente frente a lin mu se reclinó en la silla con las piernas cruzadas de erlan los ojos debajo de las gafas de sol obviamente no eran de buen carácter las comisuras de su boca se levantaron con un toque de simpatía sonrisa cruel y sedienta de sangre y lin mu tampoco le dio una buena cara de do flamingo sus ojos estaban extremadamente fríos como si estuviera mirando a una persona muerta nuevamente la relación entre los dos no puede ser vista por un tonto después de todo los dos tienen una profunda enemistad lin mu destrozó la subasta de do flamingo cuando estaba atrapando a kidilu y luego la puso en sabaody las fuerzas oscuras del archipiélago son desarraigadas este rayo ya se ha formado y sería extraño ver que estuvieran amigablemente juntos en este momento en la sala de conferencias en ese momento aunque lin mu y do flamingo no hablaban se podía ver el ojo por ojo entre los dos esta escena hizo que warring status frunciera el ceño pero ahora no tiene tiempo libre para ajustar la contradicción entre los dos y no tiene ganas de sentarse en la montaña a ver pelear al tigre y ver al perro morder al perro entre este gran pirata malvado ahora que el enemigo está frente a él marine debe reunir todo el poder que debe tener incluso estos piratas que no son agradables a sus ojos deben ser utilizados sólo de esta manera podrá obtener una ventaja en la próxima guerra así que en este momento no hay absolutamente ningún problema en estar acostado troisen don quijote no me importa qué clase de contradicciones haya entre ustedes dos quiero decirte que después de que termine esta próxima guerra puedes hacer lo que quieras no me importa pero aquí será mejor que los dos aguanten un tiempo y si provocas que esta guerra tome un giro que no sea bueno para marine entonces ya sabes lo que te sucederá unas miradas feroces recorrieron al inmu y do flamingo por turno las palabras de sengoku fueron muy estrictas y no hubo ninguna broma en absoluto un 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 las comisuras de la boca de do flamingo se elevaron y hubo una risa profunda y un poco loca de su boca que se hizo cada vez más fuerte en la sala de conferencias estados en guerra puedes estar seguro tanto tiempo todavía no puedo soportarlo después de que se preguntaron las palabras de do flamingo los ojos de sengoku brillaron levemente y no dijo mucho e incluso había una pizca de alegría en su corazón las palabras de do flamingo han sido muy claras luego de que la guerra termine él será dimu fisher este es el resultado del período de los reinos combatientes o que marine está muy feliz de ver limu se ha convertido en el confidente de marine y el corazón de los reinos combatientes de limu ni siquiera es más débil que los cuatro emperadores matar ya había elaborado un plan después de que terminara la batalla contra barba blanca limu sería la primera persona en limpiar cuando marine ganara al pescador en cuanto a la ubicación de los siete señores de la guerra del mar podría encontrar cualquier razón puede ser revocado al igual que un par contra jimbe sin embargo definitivamente dolerá limpiar a limu y ahora que do flamingo va a tomar la iniciativa warring states está naturalmente feliz lo que puede minimizar por completo las pérdidas de marine y el mejor resultado sería el mismo que do flamingo y limu pierdan entonces marine puede subir y cosechar las ganancias y resolver dos grandes problemas a la vez los estados en guerra estaban allí con ilusiones pero limu que era el maestro sólo se burló como a do flamingo le gusta tanto adquirir experiencia se siente muy mal por no aceptarlo tos tos después de aclararse la garganta y de atraer por completo la atención de todos sengoku comenzó a hablar sobre el asunto el anuncio público del capitán de la segunda división de los piratas de barba blanca por gas de hace la ejecución está a punto de comenzar y barba blanca ya ha anunciado al mundo que robará prisioneros para evitar la ejecución y salvar a su tripulación si barba blanca realmente tiene éxito tanto los marines como el gobierno mundial perderán prestigio así que nunca se permitirá que esto suceda 100.000 marines de élite han sido enviados desde todo el mundo y se han reunido en marine fordor prepárense para ir a la guerra con witte beark pirate paste y su flota en cualquier momento la guerra está a punto de estallar y ustedes están bajo la protección del gobierno como los siete señores de la guerra del mar ahora es el momento de demostrar su valor como los siete señores de la guerra del mar al hablar de esto los ojos de sengoku recorrieron a las seis personas frente a él y su voz fría y sin emociones continuó rimando puedo decirles con mucha responsabilidad que la marina y el gobierno los dejarán pasar durante esta guerra para evaluar su desempeño y, en última instancia, determinar si aún están calificados para continuar sirviendo como siete señores de la guerra del mar les aconsejo aquí, o intenten usar sus verdaderas habilidades las palabras del período de los reinos combatientes están enganchadas y las expresiones de Anku y Doflamingo han cambiado ligeramente porque entre estas seis personas sólo dos de ellos necesitan más el título de siete señores de la guerra del mar cero para flores en cuanto a los otros Shichibukai, incluido Linlu, no respondieron a las palabras de Sengoku después de advertir a algunos Shichibukai por un tiempo, Sengoku continuó las ejecuciones públicas comenzarán en unas pocas horas, pueden prepararse para tomar un descanso después de todo, hay una gran guerra que está por comenzar no quiero que las pocas personas aquí que acaban de comenzar la guerra uno de ellos será el primero en morir si tienes alguna otra necesidad, puedes preguntarle al vicealmirante Black Sea él hará todo lo posible para satisfacer tus necesidades señalando al vicealmirante anterior, Sengoku se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias nuevamente todavía tenía muchas cosas importantes que hacer, y reunirse con Shichibukai también era un momento libre de una agenda ocupada después de que los estados en guerra se fueron, Doflamingo miró a Linlu sus ojos brillaron y había un indicio de un pescador pero no sé si la amenaza del período de los reinos combatientes simplemente jugó un papel o si Doflamingo pensó en otras cosas y finalmente sólo se burló de Linlu, pero no hizo nada sin embargo, en este momento, Linlu también le ha dado a Doflamingo una sentencia de muerte en su corazón cuando el gran evento termine, será el día de la muerte de Doflamingo Marine también sabía que era imposible que estos piratas recalcitrantes vivieran juntos en paz durante mucho tiempo por lo que preparó un salón separado para cada Shichibukai entonces, después de la reunión, Anku y Aukeye se fueron primero Behar y Doflamingo los siguieron pero Barba Negra llegó al lado de Linlu antes de irse, pegándose al oído de Linlu Shichibukai susurró Oye, Troison, ¿quieres unir fuerzas conmigo y destruiremos a Doflamingo juntos? 39 Linlu miró a Barba Negra y dijo a la lejera Maestro, ¿desprecia demasiado a Doflamingo o me desprecia demasiado a mí? No necesito unir fuerzas con nadie para lidiar con él Después de hablar, Linlu se dio la vuelta y se fue sin siquiera mirar a Barba Negra A los ojos de Linlu, Barba Negra y esas supernovas no tienen ninguna policía de distrito son solo su experiencia de abastecerse temporalmente y esperar su apreciación Ji, ¿interactuar con una experiencia de almacenamiento temporal? Linlu no tiene tal interés Después de salir de la sala de conferencias con la Barba Negra la nariz de Linlu se movió levemente y determinó dónde estaban los estados en guerra ahora y los estados en guerra estaban a menos de 300 metros de distancia Después de confirmar la ubicación de los estados en guerra Linlu dio un paso adelante y su figura desapareció instantáneamente y cuando reapareció, ya estaba frente a los estados en guerra Linlu, que ha estado aquí varias veces está muy familiarizado con la estructura interna del edificio del cuartel General Naval por lo que puede usar la teletransportación directamente en él El repentino gancho de Linlu ahora sorprendió a los apresurados estados en guerra y casi pensó que fue atacado directamente por el ataque furtivo en este momento cuando descubrió que era Linlu y luego frunció el ceño Troisen, ¿de repente apareciste en mí? ¿Qué estás haciendo frente a ti? El tono de 327 en el período de los estados combatientes estaba lleno de insatisfacción Obviamente, la forma en que Linlu enganchaba a los fantasmas y a los fantasmas lo hacía sentir muy infeliz Además, había demasiadas cosas con las que lidiar en ese momento y se sentía irritable Naturalmente, no hay una buena actitud hacia Linlu A Linlu no le importó, después de todo, probablemente no tendrá mucho tiempo para vivir con los estados en guerra en el futuro Y Sin en el período de los reinos combatientes quería estabilizar a Linlu primero y esperar hasta el final de la guerra para encargarse de Linlu de quien se puede decir que tenía malas intenciones ocultas Pero Linlu en realidad no tenía buenas ideas Se unió a los siete señores de la guerra del mar solo para poder participar mejor en esta guerra y ganar experiencia en el saqueo Ambos bandos se aprovechan el uno del otro y, cuando la guerra termine es natural que se muestren enfadados, algo de lo que ambos son muy conscientes Por lo tanto, al enfrentarse al mal rostro de Sengoku en ese momento Linlu no sintió ninguna incomodidad, sino que declaró directamente su propósito Necesito ir a Impelton Al escuchar la solicitud de Linlu, los ojos de los estados en guerra brillaron levemente y un rastro de duda brilló en los ojos de Linlu ¿Qué estás haciendo en la gran prisión? Bueno, escuché que está rodeado de muros de cobre y de hierro Es el lugar más imposible de escapar del mundo Alberga a los criminales más crueles de la historia Así que tengo mucha curiosidad y quiero visitarlo La comisura de la boca de Linlu con una leve sonrisa le dijo a los estados en guerra El rostro de los estados en guerra todavía estaba frío Obviamente no creía en la visita de Linlu pero realmente no podía imaginar lo que Linlu podría hacer ahora en Impelton Hasta donde él sabe, parece que no hay criminales relacionados con Linlu en Impelton por lo que vale la pena adivinar el propósito de Linlu al ir allí Al ver que Sengoku lo miraba sin decirle una palabra Linlu mostró una pizca de impaciencia en su rostro e instó Sengoku, recuerdo que los siete señores de la guerra del mar tienen derecho a ir a Impelton ¿Verdad? Después de pensarlo durante mucho tiempo no pude adivinar el propósito de Linlu para ir a Impelton y los siete señores de la guerra del mar tenían razón por lo que Sengoku solo pudo asentir con la cabeza a pesar de su impotencia Le diré al guardia de la prisión que tienes que ir allí pero recuerda, ve y no me causes problemas en Impelton Sengoku sonó a Linlu y dio su advertencia final Además, solo tienes una hora Una hora después, todos los siete señores de la guerra del mar deben reunirse ante la plataforma de ejecución y debo verte allí cuando llegue el momento No hay problema, vuelvo en media hora Después de dejar tal frase, la figura de Linlu desapareció frente a los estados en guerra nuevamente y no sabía a dónde fue Al ver esta escena, estados en guerra volvió a tener dolor de cabeza Dejando a la policía de lado por el momento la teletransportación que Linlu ha mostrado ahora hace que Sengoku esté un poco desesperado Incluso tenía el presentimiento en su corazón de que incluso si los tres almirantes lideraran un ejército de 100.000 tropas para sitiar a Linlu, lo más probable es que Linlu pudiera escapar con su habilidad de teletransportación A menos que puedan encontrar la debilidad de la teletransportación no podrán lidiar con Linlu en absoluto Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo ¿Encontrar la debilidad de la teletransportación? Mientras Linlu no dijera nada, es posible que no pudieran encontrarlo por el resto de sus vidas Pensando en esto, el período de los reinos combatientes solo pudo suspirar Después de obtener el permiso de Sengoku, Linlu no se detuvo en ningún momento e inmediatamente comenzó a ir a la gran prisión Impelton teletransportándose Si Linlu no tuviera una rima en este mundo ahora entonces el desarrollo de las cosas debería ser cuando Kizaru lideró a los pacifistas para asediar a Luffy El sombrero de paja fue aplastado por el oso con su habilidad y luego Luffy entró en Impelton con la ayuda de la emperatriz Se puso patas arriba Cero Pero debido a la rima de Linlu, Kizaru y los pacifistas no tienen rima en absoluto Ahora en el archipiélago Sabaody, Luffy le dijo a la policía que había robado la prisión Linlu lo envió a la gran prisión y se convirtió en prisionero No he visto la cara de Ankuri Si Linlu no brinda alguna ayuda, entonces ni Luffy ni las pocas supernovas podrán correr y es muy probable que mueran directamente en Impeltaun Obviamente, esta es una gran pérdida para Linlu lo cual no está en línea con el propósito de Linlu Linlu sólo quiere darles dificultades a estas supernovas para que estas personas puedan crecer lo antes posible pero no quiere mantener a estas personas en prisión todo el tiempo ¿No equivale eso a contribuir a la marina? Entonces, Linlu ahora va a crear una oportunidad para las supernovas una oportunidad de escapar Usa una fuerza poderosa para hacer que las supernovas se den cuenta de su insignificancia Usa la fuga de la cárcel como su temperamento y permíteles recuperar su espíritu de lucha y su confianza en sí mismos Se puede decir que Linlu se esforzó mucho para lograr que estas supernovas crecieran lo más rápido posible Por supuesto, el propósito de Linlu de poner las supernovas en Impeltaun no se limita a esto Además de dejar que las supernovas perfeccionen su 5, 7 Linlu también espera que traigan rima a los poderosos piratas en el sexto piso Esa es mucha experiencia para Linlu Enorme acorazado San Juan Evil Wolf Redear o Valorier Redfiel La prisionera más feroz Karina Tippen El destructor mundial Birndi World Esos nombres representan cientos de miles o incluso cientos de miles de experiencias ¿Cómo pudo Linlu simplemente dejar que se disiparan en lugares como Impeltaun? Estas experiencias, los ojos de Linlu han estado calientes durante mucho tiempo y, naturalmente, es imposible dejarlas ir Para maximizar sus beneficios, Linlu ha elaborado un plan bastante completo Y ahora, extenderá la mano, enganchará su mano y presionará el interruptor para iniciar el plan Impeltaun Impeltaun, cuartel general naval Marine Fodor y Enies Lobby Son tres fortalezas gubernamentales muy cercanas una de la otra, que se protegen entre sí con cuernos Los tres están conectados por una corriente de agua bastante turbulenta Y cualquier barco puede llegar a cualquiera de los tres en 10 o 20 minutos, siempre que se sujete a la corriente Naturalmente, Linlu no necesitaba tomar este número para transferirse a la corriente del océano Porque su velocidad de teletransportación era mucho más rápida que ésta En menos de cinco minutos después de que la figura de Linlu desapareciera frente al período de los estados combatientes Su figura fue suficiente ante esta gran prisión de fama mundial Impeltaun es una gran prisión construida bajo el mar, donde se encuentran recluidos algunos de los criminales más crueles Por lo que los guardias son extremadamente estrictos En las aguas de las afueras de Impeltaun, hay docenas de grandes buques de guerra que proteger El número incluso supera con creces la escala de Buster Cole La parte bajo el mar está rodeada de innumerables especies de Poseidón de gran tamaño Y es no es exagerado decir que es un muro de hierro En circunstancias normales, absolutamente nadie puede escapar de aquí El león dorado puede ser la única excepción, ya que su habilidad de fruta del diablo le otorga la capacidad de volar Y la dificultad de escape es mucho menor que la de otros Además, la fuerza del león dorado era realmente asombrosa Por lo que se convirtió en el primero en la historia en escapar de Impeltaun Cuando Linlu pisó un bote de menos de dos metros de largo y salió de Impeltaun Los soldados que custodiaban la entrada de Impeltaun no se sorprendieron Obviamente habían sido notificados por el período de los reinos combatientes La persona que vino a recibir a Linlu era una oficial alta, de cabello rubio largo y rizado Que vestía un uniforme de oficial de prisión, lentes de sol de color rojo oscuro Y una ala inclinada que cubría el cabello rizado dorado que caía Los ojos de un lado se ven muy elegantes Soy Zandomino, el guardia adjunto de Impeltaun Y acabo de recibir un aviso del almirante de la flota de los estados combatientes De que lo llevaré a visitar Impeltaun La mujer llamada Domino se puso de pie Hay un estilo militar muy obvio y su rostro también es muy serio Linlu dio un paso, se acercó a Domino desde su bote y asintió con la cabeza Entonces te molestaré Por favor, ven conmigo Domino hizo un gesto de por favor Luego caminó hacia el frente y guió a Linlu Y solo unos pocos pasos después de que Domino condujera a Linlu a Impeltaun Un grupo de personas se acercó a él Linlu miró de cerca, eran Hace y los dos vicealmirantes de la marina Que estaban a cargo de escoltar, y todos estaban vestidos de negro Magellan, el director de la gran prisión, es alto e inusual Los dos vicealmirantes se quedaron atónitos Los dos vicealmirantes inmediatamente pusieron sus manos en las armas Pensando que Linlu estaba aquí para robar al prisionero E incluso las cejas de Magellan estaban fruncidas con fuerza El veneno púrpura rodó, con una postura de arrestar a Linlu De acuerdo con la ley y sin decir palabra Domino, por su parte, se sorprendió por esto Y subió apresuradamente a explicarle el motivo a Magallanes Por temor a que realmente se produjera una batalla innecesaria Después de enterarse de que la llegada de Linlu Fue aprobada por el período de los estados combatientes El veneno que se agitaba en Magellan desapareció instantáneamente Y le dijo a Linlu Todavía tengo cosas importantes que hacer ahora Así que no puedo entretenerte Pero serás entretenido por Aníbal, el subdirector de la prisión Al escuchar las palabras de Magellan Los ojos de Linlu brillaron levemente y se llenó de alegría Suspirando porque había llegado en el momento adecuado Es mucho más problemático si Magellan está mirando todo el tiempo Pero es mucho más fácil si solo es el subdirector Aníbal En cuanto a Ace, parecía muy avergonzado en ese momento Y su rostro ya no estaba lleno de vigor, sino que se puso pálido Cuando vio a Linlu, los ojos de Ace estaban llenos de resentimiento y enojo Rechinó los dientes y deseó matar a Linlu Al ver esto, Linlu se encogió de hombros impotente y dijo Te convencí de que no fueras a Barba Negra tan pronto como en Arabasta Pero no me escuchaste 5. ¿Por qué enviaste a mi hermano aquí también? Ace miró fijamente a Linlu, apretó los dientes casi palabra por palabra Y dijo con un odio manifiesto en su tono Linlu sonrió y dijo No tengo miedo de que te sientas solo aquí Así que envía a ese chico Luffy para que te acompañe 97. Maldito La era de Ace finalmente fue imparable y Linlu se abalanzó hacia él Pero antes de que Ace pudiera alcanzar el gancho a medio metro Los dos vicealmirantes que estaban detrás de él resoplaron con frialdad Y luego tiraron de las cadenas que tenían en las manos Ace, cuya habilidad estaba suprimida por las esposas de piedra marina No pudo liberarse Al mirar la apariencia de Ace, Linlu dijo No tienes que emocionarte, tu hermano estará contigo pronto Al escuchar las palabras de Linlu, la lucha de Ace se volvió aún más violenta Los dos vicealmirantes marinos no tuvieron más remedio que cortar el cuello de Ace Con un cuchillo para marearlo y luego ayudarlo a irse En cuanto a Magellan, miró a Linlu con una cara seria Tengo que advertirles 330 cosas, reclusos en mi prisión, no tienen derecho a lastimar o matar a nadie Después de hablar, Magallanes siguió a los dos vicealmirantes y se fue Mientras Linlu se quedó allí y se rió tontamente Como si todos hubieran entendido mal lo que quería decir Lo que quiere decir es que Luffy irá al cuartel general naval para acompañar a Ace pronto Pero parece que todos entienden que Linlu va a matar a Luffy Lo que hace que los hermanos vayan al infierno por compañía Quien entre a Impelton debe someterse a un examen físico y usar esposas de piedra marina Por favor, síganme aquí para el examen Después de que Ace y los demás se fueron, Domino vio a Linlu parado allí, incapaz de soportarlo Li ve lo insto Linlu asintió ante el sonido, luego siguió a Domino y entraron juntos a una habitación cerrada Después de ver a Domino cerrar la puerta directamente, Linlu se dio cuenta de que algo andaba mal Uh, ¿haces un registro corporal por mí? Sí, ¿hay alguna duda? Domino miró a Linlu a los ojos, como si se preguntara por qué Linlu haría una pregunta tan estúpida En este momento solo quedan ellos dos en esta habitación, ¿no es obvio que ella hará el registro corporal? Entonces ahora, por favor quítate la ropa y acepta mi examen, le dijo Domino a Linlu, con rostro serio y profesional Al ver esto, Linlu pensó que si una mujer no es tímida, entonces es tímida, y ahora también está actuando como un apuesto gamberro Y directamente se quitó la camisa, revelando la parte superior de su cuerpo desnudo Aunque el cuerpo de Linlu parece ser relativamente delgado, después de integrar los genes de Wolverine y Hulk También está lleno de músculos en forma de tira Aunque no es como una pieza de culturismo, tiene una belleza policial, haciendo que la cara de Domino se ponga un poco roja, mostrando un toque de timidez Después de examinar seriamente la parte superior del cuerpo de Linlu, Domino respirando, trató de calmar su estado de ánimo fluctuante y luego le dijo a Linlu Por favor, quítate los pantalones a continuación Al escuchar esto, Linlu arqueó las cejas y le dio a Domino una mirada extraña, pensando para sí mismo que esta mujer no lo estaba molestando deliberadamente, ¿verdad? No estoy muy conveniente ahora, ¿estás seguro de que realmente quieres verlo? Todo aquel que entré en Impelton debe someterse a un examen de cuerpo completo Como subdirector, debo aplicar esta regla, dijo Domino con firmeza, con un tono que era completamente innegociable Linlu hizo pucheros al oír esto, pensando que no me tenías miedo, ¿de qué tenías miedo? Entonces se quitó los pantalones directamente En el momento en que Linlu se quitó los pantalones, todo el cuerpo de Domino se congeló de repente y, después de un segundo, la cara de Domino se sonrojó y luego un grito salió de su boca ¿Qué? El grito que salió de la boca de Domino fue áspero y fuerte, como si pudiera penetrar la espesa tierra y piedra, e incluso el carcelero que custodiaba la puerta se sobresaltó Señor Domino, está bien El carcelero que custodiaba la puerta inmediatamente quiso entrar a la fuerza cuando escuchó el grito, pero las puertas de las paredes de esta casa están hechas especialmente y no pudieron romperlas en absoluto, por lo que sólo pudieron entrar a la casa Gritando fuera de la puerta El grito preocupado del carcelero afuera de la puerta hizo que Domino se diera cuenta de su metedura de pata, por lo que rápidamente se cayó y detuvo el grito, y luego le dio la espalda a Linlu al segundo siguiente, con los ojos llenos de vergüenza y enojo Tú, estás usando un par de pantalones debajo Soy una persona más informal por naturaleza y no me gusta que me restrinjan, le dijo Linlu a Domino mientras se levantaba los pantalones para bloquear las partes clave Y te recordé antes que debes tener cuidado Domino lo pensó detenidamente, Linlu pareció haberle recordado que no era conveniente y obligó a Linlu a quitarse los pantalones Así que ahora me da vergüenza decir algo sobre Linlu, y el carcelero afuera de la puerta también está muy urgente debido a los gritos de ahora, para evitar causar más problemas innecesarios, Domino sólo puede instar a Linlu Rápido. Ponte la ropa. Después de que Linlu se vistió, Domino caminó hacia la puerta Los guardias afuera de la puerta se sintieron aliviados al ver que Domino no estaba herido, pero miraron a Linlu con ojos poco amables, obviamente no tenían una buena impresión de Linlu A diferencia de los marines de afuera, los guardias de esta prisión no le temen a Linlu Primero, los guardias de la prisión en Impeldown han visto mucho más y, en segundo lugar, estos guardias realmente no saben mucho sobre el nombre de Linlu Los ignorantes no tienen miedo Linlu era demasiado perezoso para conocer a este pequeño carcelero, y estaba a punto de irse con Domino cuando vio a un hombre con extremidades delgadas pero una gran barriga acercándose El hombre sostenía un tridente en su mano, esposas de piedra marina en la otra y un sombrero estilo faraón egipcio en su cabeza, y caminaba lentamente hacia Linlu Cuando estuvo frente a Linlu, el hombre continuó Soy el director de esta prisión, An, no, el subdirector Aníbal, bajo la orden del director de Magallanes, está a cargo de todos los asuntos durante su tiempo en la gran prisión Dicho esto, Aníbal agitó las esposas hacia Linlu Pero antes de entrar a la prisión, debes usar esto primero Deberías saber que no soy una persona capaz, ¿verdad? Linlu le preguntó a las esposas de piedra marina de Aníbal con una mirada extraña en su rostro La boca agrietada de Aníbal reveló una expresión de media sonrisa La piedra marina no sólo tiene la capacidad de suprimir el poder de la fruta del diablo, sino que también es uno de los materiales más duros del mundo, y no es diferente del diamante No está mal, por lo que también tiene un gran efecto al tratar con los incompetentes Después de terminar de hablar, Aníbal se acercó a Linlu, y Linlu también extendió la mano y disparó, dejando que Aníbal se golpeara a sí mismo Después de completar la entrega, Domino con el rostro sonrojado se fue y Aníbal lideró a Linlu Entonces, ¿a dónde quieres ir? le preguntó Aníbal a Linlu Linlu respondió Quiero ver cómo les va ahora a las pocas supernovas que he alcanzado Oigan, esos ocho criminales, ¿a cuál quieren ver primero? No tengo mucho tiempo, así que echemos un vistazo a los que están encarcelados en el quinto piso Dijo Linlu, no quería rescatar a las ocho supernovas, solo vino a dejar una para estas supernovas Era solo una esperanza de escape En cuanto a si escapar o no al final, a Linlu no le importaba Naturalmente, lo mejor es poder correr con diligencia Después de un tiempo así, sin duda surgirán rápidamente varias estrellas nuevas, muy buenas, muy buenas Que es lo que más desea ver Linlu Pero si este grupo de personas no logra escapar de la prisión, solo puede demostrar que no están calificados para dejar que Linlu espere Linlu vendrá a Impelton para resolverlos en persona después de que termine el gran evento Bueno, los que están presos en el quinto piso, entonces vengan conmigo Aníbal caminó frente a él y le mostró a Linlu el camino El quinto piso de Impeldaun se llama el infierno del frío extremo y está dedicado a detener a criminales con una recompensa de más de 100 millones Los criminales detenidos aquí sufren el dolor del frío todo el tiempo Pero vale la pena mencionar que es precisamente porque el ambiente es demasiado frío que no hay micrófonos ocultos en todo el quinto piso Y las pocas supernovas enviadas por Linlu, debido a la recompensa de más de 100 millones, están todas encarceladas aquí, torturadas por un frío sin fin Bajo el liderazgo de Aníbal, Linlu tomó el ascensor directamente al quinto piso del infierno de frío extremo en Impeldaun En el momento en que se abrió la puerta del ascensor, un aura extremadamente fría entró en el ascensor Aníbal, que ya estaba en toples, fue arrastrado por el viento frío y todo su cuerpo se encogió y tembló Ah! Rimó junto con un estornudo, y las dos grandes fosas nasales de Aníbal usaron directamente dos mocos largos Si no fuera por la rápida respuesta de Linlu, definitivamente no podría evitarlo Uh, lo siento Aníbal sacó una publicación de algún lugar y se la secó debajo de la nariz Luego salió del ascensor con los brazos cruzados y pisó la nieve y el hielo Aunque el frío no tuvo mucho efecto en Linlu, para sentirse más cómodo, todavía había una pequeña ola de calor debajo de la piel de Linlu que compensó el frío severo Después de que Aníbal descubrió esto, inmediatamente se acercó a Linlu, casi pegándose a su cuerpo dejando en claro que Linlu era considerado una estufa Bajo el liderazgo de Aníbal, finalmente vi las supernovas que fueron arrestadas por mí mismo Estas 333 supernovas casi resultaron heridas durante la batalla con Linlu y luego fueron arrojadas directamente al infierno extremadamente frío, sufriendo la temperatura fría severa En este momento, todos están tan sin vida como un perro muerto Especialmente Capone BG, cuyo cuerpo no es nada fuerte y sufrió en ese ambiente Ahora yace aún más rápido en el suelo con la mitad de sus piernas en el ataúd y puede morir en cualquier momento Al ver esta escena, Linlu dudó si el grupo de personas podría escapar y pensó en secreto que tenían que crear más oportunidades para que se desviaran Cuando Aníbal llevó a Linlu a la celda de Lu, Linlu le dijo a Aníbal Tengo algunas palabras que decirle, ¿puedes evitarlo? Ah Aníbal besó en la boca, obviamente reacio a mantenerse alejado de Linlu pero por su expresión, no era porque estuviera preocupado por lo que Linlu estaba haciendo simplemente no quería mantenerse alejado del horno de Linlu Sin embargo, ante la insistencia de Linlu, Aníbal solo pudo optar por girar la cabeza y dar un paso atrás Después de todo, esto está completamente permitido en las regulaciones A excepción de los criminales importantes retenidos en el sexto piso Los siete señores de la guerra del mar son elegibles para mantener entrevistas privadas con cualquier criminal en Impel Down, por supuesto, no por mucho tiempo Pero Linlu no tardó mucho En el momento en que Aníbal se dio la vuelta, la figura de Linlu parpadeó por un momento Si no hubiera estado mirando a Linlu todo el tiempo, nunca lo habría notado Pero en el destello de ese momento, Linlu ya había hecho lo que tenía que hacer La teletransportación de corta distancia casi no tiene tiempo de enfriamiento ni tiempo de preparación para Linlu En la décima de segundo, Linlu mostró la celda de teletransportación al frente de Zonglu y se estiró directamente Una garra de acero cortó las esposas de piedra marina que ataban a Ludo y luego se teletransportó de regreso a donde estaba antes Y Aníbal no se dio cuenta Incluso Ludo, después de ver de repente que las esposas de piedra marina en sus manos se rompían reaccionó y se giró para mirar a Linlu con una mirada de asombro El propósito de Mua haciendo esto Sin embargo, Ludo se sentó rápidamente, encarando la puerta de la celda con su costado escondiendo sus manos detrás de sus rodillas Cuando Aníbal se dio la vuelta después de caminar más de 10 metros no podía imaginar lo que sucedió en esos pocos segundos Al ver las acciones de Ludo, Linlu asintió en secreto pensando que realmente no eligió a la persona equivocada Dejando de lado la fuerza de batalla por el momento Cuando se trata del grado de consideración y minuciosidad Ludo es definitivamente la existencia número uno entre las supernovas Al ver que Aníbal estaba lejos Ludo Naipen miró fijamente a Linlu bajó la voz y preguntó ¿Por qué? ¿Por qué crees que quiero capturar todas las supernovas y entregárselas a Marine? ¿No crees realmente que me he convertido en el hijo de Pe? Linlu no respondió la pregunta de Ludo sino que preguntó Ludo frunció el ceño Había recopilado mucha información sobre Linlu Naturalmente, no pensó que Linlu sería reclutado por el gobierno por lo que siguió pensando en por qué Linlu hizo esto pero no tenía ninguna pista Debes saber lo que sucederá si continúas encerrado en Impel Down y te espera Cuando termine la guerra en la cima Don Quijote definitivamente vendrá aquí Linlu también susurró Al escuchar las palabras Don Quijote el cuerpo de Ludo no pudo evitar temblar y una luz compleja mezclada con miedo y odio brilló en sus ojos ¿Qué quieres decir? Te daré la oportunidad de dejar a Impel con vida y también te daré la oportunidad de matar a Don Quijote con tus propias manos para vengarte siempre que te sometas a mí y hagas cosas por mí Linlu declaró su propósito muy directamente Hoy en día, la fuerza de Linlu es extremadamente fuerte no más débil que la de un almirante de la marina en absoluto Cuando alcanza ese nivel no siempre puede hacerlo solo y necesita entrenar a algunos subordinados capaces Y Lu, que tiene una habilidad superior y un pensamiento meticuloso se ha convertido en el primer objetivo de Linlu Después de escuchar las palabras de Linlu Lu frunció el ceño y cerró los ojos obviamente dudando si debía estar de acuerdo con Linlu Sin embargo, pensando en el odio de Rocinante y pensando que si no puede escapar de Impel Down caerá en manos de Don Quijote tarde o temprano y el corazón de Lu tiene muy claro que en realidad tiene una opción ahora Mientras puedas ayudarme a matar a Don Quijote puedo ser tu subordinado Lu respirando y le dijo a Linlu con cara seria Las comisuras de la boca de Linlu se elevaron levemente revelando una sonrisa del ogro He creado una oportunidad para ti Siempre que puedas salir con vida de Impel Down te dejaré acabar con Don Quijote con tus propias manos En ese momento, Aníbal en la distancia finalmente no pudo soportarlo más todo su cuerpo se encogió en una bola y no pudo evitar gritarle a Linlu ¿Están todos bien? Al escuchar la insistencia de Aníbal Linlu miró profundamente al uro antes de darse la vuelta y marcharse Tos, por cierto, solo un recordatorio esas personas en el sexto piso pueden brindarte mucha ayuda ¿Quién será el próximo en encontrarse? Aníbal se inclinó hacia el costado de Linlu absorbiendo la temperatura que emanaba del cuerpo de Linlu Linlu negó con la cabeza Ya casi es hora de contar, yo también debería irme Al escuchar las palabras de Linlu Aníbal estaba tan emocionado que casi saltó no quería quedarse con Akatsuki en este infierno extremadamente frío ni por un segundo Entonces, los dos tomaron el ascensor de regreso al camino original Cuando el ascensor subió al piso superior Linlu dejó a Impel abajo y comenzó a usar la velocidad de teletransportación para ir al cuartel general naval Lo que iba a hacer en Impel Down se ha hecho y ahora el enemigo marino actualmente no puede apoyar a Impel Down sin importar lo que suceda e incluso los buques de guerra alrededor de Impel Down se han movilizado la mayoría de ellos Se puede decir que el Impel Down en este momento es el momento más débil de defensa en décadas y con los criminales retenidos en el sexto piso la operación de escape es algo difícil, pero debería, y no fallará Y la razón por la que Linlu se tomó tantas molestias para liberar a los prisioneros del sexto piso antes de matarlos fue porque estas personas ya estaban muy débiles después de haber estado detenidas durante décadas No tenían mucha experiencia, lo que era completamente incompatible con la búsqueda de maximizar el valor de Colin Yu Por lo tanto, dejemos que este grupo de personas vaya primero y después de que todos regresen a su estado máximo Linlu los cosechará uno por uno No mucho después de regresar al cuartel general naval Linlu recibió la orden de ir a la plataforma de ejecución y el momento de la ejecución pública se estaba acercando cada vez más En esta batalla participaron hasta 100.000 marines miembros de élite procedentes de todo el mundo y cada uno de ellos era un coronel de la marina que vestía una toga de justicia También tiene esa fuerza y está calificado para participar en tales batallas enfrentándose a los piratas de Barba Blanca y a esos piratas del nuevo mundo Cuando Linlu llegó, Marine y Shichibukai casi se habían reunido y estaban en formación Linlu dio un paso adelante y su figura yacía directamente sobre la plataforma alta donde se encontraba Shichibukai, de pie junto a Anku Anku miró a Linlu, que estaba de pie junto a él pero inesperadamente no mostró una expresión de disgusto Y la atención de Linlu en este momento ya no está en el cuerpo de Anku y sus ojos han sido fuertemente atrapados por los densos números de bajo y no puede moverse Entre los 100.000 marines reunidos a continuación los rangos más bajos son oficiales de policía de nivel alferez, que valen 50 puntos de experiencia Si todos estos marines fueran cosechados entonces Linlu podría obtener instantáneamente un tanque de más de 10.000 puntos de experiencia suficiente para subir de nivel varias veces seguidas lo que puso a Linlu muy celoso Esto es sólo la fuerza del lado de Marine Si a eso le sumamos los piratas que trajo Barba Blanca desde el Nuevo Mundo este número debe multiplicarse por al menos 2 Tomando una respiración profunda y reprimiendo su corazón que no había estado tan emocionado durante mucho tiempo Linlu suspiró en su corazón que la guerra realmente no lo decepcionó Esta vez, la ejecución de Ace está abierta al mundo y todo lo que ocurra en el lugar se transmitirá a todas partes del mundo a través de videotelefonía En este momento, Sengoku está de pie en la plataforma alta y declara apasionadamente los pecados de Ace y el pirata de Barba Blanca Y en el momento más crítico, la verdadera identidad de Ace será interrogada frente a todo el mundo Ace tiene sangre pecaminosa en su cuerpo Es el hijo póstumo de Gol de Roger de One Piece y su vida no es por gas de Ace, sino Gol de Ace Cuando Sengoku reveló la verdadera identidad de Ace Todos los presentes, incluidos aquellos que vieron la ejecución transmitida en vivo de forma remota se sorprendieron Los ojos de casi todos se centraron instantáneamente en Ace escudriñando a este hombre con sangre pecaminosa Por lo tanto, esta ejecución ya no estará dirigida al capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca sino al último linaje del rey pirata que queda en el mundo Justo cuando todos los marines estaban contagiados por esta atmósfera y estaban de muy buen ánimo y cuando estaban a punto de anunciar la ejecución hubo una repentina y violenta vibración en las aguas circundantes Inmediatamente después, como un tsunami que estalla repentinamente enormes olas de cientos de metros de altura se levantaron repentinamente de los alrededores del cuartel general naval Marine Fodor y rugieron con una fuerza abrumadora, con un impulso poderoso que abrumó a Marine Fodor Pero buscando flores, los cien mil marines de abajo palidecieron cuando vieron esta escena devastadora y aquellos que poseían la habilidad de la fruta del diablo tenían aún más miedo porque se podría decir que el agua del mar era su némesis absoluta Pero Lin Mu no está preocupado por esto, en primer lugar, no es capaz y, en segundo lugar, sabe que esta enorme ola no puede causar ninguna pérdida a Marine debido a la existencia de Kinkzi Efectivamente, la enorme ola fue congelada por Kinkzi antes de que alcanzara a Marine Fodor y se solidificó en ambos lados, convirtiendo a Marine Fodor en un cañón en un instante y el mar congelado también multiplicó el campo de batalla Bum bum, inmediatamente después, se escuchó un estallido de sonido de hielo rompiéndose debajo de la superficie y se hizo cada vez más fuerte a medida que pasaba el tiempo Unos segundos después, los cúbitos de hielo en el mar frente a Malin Fodor estallaron repentinamente y luego enormes barcos piratas flotaron desde el agua, revelando su apariencia original En un abrir y cerrar de ojos, decenas de barcos piratas aparecieron en el mar ante Marine Fodor Estos barcos piratas eran grandes y pequeños y el más grande de ellos era incluso más grande que los grandes buques de guerra de Marine La flota pirata del nuevo mundo, liderada por los piratas de Barba Blanca se reunió en un tiempo muy rápido y se separaron de Marine por una distancia de varios arrozales marrones Edward Neuget, el Barba Blanca de los hombres poderosos Y cuando Lin Mu vio el número en la parte superior de la cabeza de Barba Blanca hubo un estallido de luz en sus ojos Un millón de puntos de experiencia Esto ha alcanzado todo lo que Lin Mu necesita para actualizar es decir, siempre que mate a Barba Blanca, Lin Mu puede actualizar directamente lo que hace que Lin Mu no se emocione Vayan a la guerra Con un fuerte grito, la guerra que se había estado gestando durante mucho tiempo finalmente comenzó Incontables marines y piratas se apresuraron unos a otros jurando sacrificar su propia bandera con la sangre de los demás En cuanto a Nu, solo hay un objetivo en sus ojos en este momento y es estar en la cubierta del Moby Dick, con una Barba Blanca y un poder indomable Justo, vamos, deja que Marine vea el poder de nuestros piratas del nuevo mundo Gancho hace Protege a Marine Fodor y extermina a los piratas Wow Decenas de miles de marines se lanzaron junto con los piratas y finalmente se encontraron en medio de la superficie del hielo Nadie dio un paso atrás Los piratas y los marines comenzaron inmediatamente a luchar entre sí, luchando con sangre Uno por uno, los piratas cayeron bajo las armas de Marine y las espadas de los piratas eran demasiado débiles para mostrar su debilidad y también respondieron con color Casi instantáneamente, una flor carmesí floreció en la superficie del hielo blanco exudando un aula extraña y emocionante Con el paso del tiempo, las vidas de los piratas y los marines se van disipando rápidamente y el desenlace de toda la guerra es como una picadora de carne dejando un lugar de sangre y carne picada Cada segundo, decenas de vidas desaparecían por completo e innumerables gritos se hacían eco unos de otros como si los no muertos cantaran un lamento infernal ante este cuartel general naval Marine Fodor Ya fueran los generales de la marina encabezados por el período de los estados combatientes o los capitanes del nuevo mundo encabezados por Barba Blanca fue extremadamente desgarrador ver las vidas de sus subordinados consumidas de esta manera Pero decir que el más desgarrador entre las personas presentes no es ni el período de los reinos combatientes ni Barba Blanca, sino Lin Lu Porque antes de la guerra, los estados combatientes y Barba Blanca eran muy conscientes de la crueldad de esta guerra por lo que ya habían hecho preparativos psicológicos Es desgarrador ver a sus subordinados perder la vida en este momento pero no es demasiado Pero Lin Mu es diferente Él tiene un deseo muy fuerte por la experiencia contenida en 100.000 marines y 50.000 piratas Ahora, ¿cómo no va a sentir dolor al ver que estas experiencias se desperdician en vano? Hoy en día, decenas de personas mueren cada segundo en el campo de batalla lo que significa que la experiencia en el campo de batalla se consume a un ritmo un poco más difícil cada segundo lo que hace que Lin Mu sienta dolor en su corazón Lin Mu incluso quería saltar directamente a gritar detener todo y hacer fila para venir a mí y dejarme llevarte al oeste El impacto de la potencia subyacente fue sólo una prueba para los piratas y los marines Después de menos de un minuto de batalla ni los piratas ni los marines pudieron soportar una batalla así Como resultado, los oficiales de nivel general de la marina y los capitanes del nuevo mundo bajo la flota pirata de Barba Blanca se apresuraron al mismo tiempo y entraron al campo de batalla Estas fuerzas policiales de alto nivel entraron en acción el patrón en el campo de batalla cambió inmediatamente y la pérdida de fuerzas de combate de nivel inferior se redujo en gran medida, pero la intensidad de la batalla fue aún más intensa Al ver esta escena, Lin Mu se sintió un poco aliviado y su dolor se alivió mucho En este momento, los ojos feroces de los estados en guerra de repente miraron aquí y el significado era muy obvio, es decir, ustedes, los siete señores de la guerra del mar no pueden simplemente quedar separados y mirar, deberían comenzar Después de ser instado por el período de los reinos combatientes Aukeye levantó directamente su cuchillo negro y miró a la barba blanca en la distancia Aunque sus ojos eran muy agudos, el ataque de Aukeye fue bastante complejo Cortó el enzuelo con un cuchillo a unos pocos metros de distancia y luego se quedó allí quieto, y dijo enojado Quiero medir la distancia entre ese hombre y yo La tremenda fuerza de Zambun con ojos de águila atravesó el hielo por completo atrayendo la atención de innumerables personas y, finalmente, antes de llegar a Moby Dick Fue completamente bloqueado por el bondadoso Hobbes con forma de diamante que no tenía presión a primera vista La emperatriz, Xiong, Doflamingo y otros también saltaron de la plataforma alta y se precipitaron al campo de batalla Después de que Lin Mu lo miró, no se detuvo a mirarlo más de cerca Cada segundo de retraso le hacía perder mucha experiencia Con un destello de estatura, Lin Mu preguntó directamente frente a un capitán del nuevo mundo El capitán era alto y robusto, con una altura de más de 4 metros El hacha se balanceaba como una picadora de carne y cualquier marine que entrara en contacto con ella sería cortado directamente y aplastado hasta la muerte Después de que el capitán entró al campo de batalla ya había matado a casi 100 marines en un corto periodo de tiempo lo que equivalía a quitarle mucha experiencia a Lin Mu Por supuesto que Lin Mu quería quitársela Troisen, escuché tu nombre en el nuevo mundo El capitán del hacha no tuvo miedo cuando vio aparecer a Lin Mu pero sus ojos estaban llenos de ganancias Una chica que nunca ha entrado en el nuevo mundo, también es digna de pararse frente a mí Te haré saber que el nuevo mundo y la Grand Line que estás atravesando son mundos completamente diferentes Después de un fuerte rugido, el capitán giró el hacha gigante de color rojo sangre en su mano y la aplastó con Lin Mu Aunque este capitán es enorme y maneja un hacha gigante más grande que su propio tamaño no es lento en absoluto y sus movimientos son muy rápidos Si solo hablamos de fuerza, me temo que ninguna de las 11 supernovas puede derrotarlo sola y definitivamente tienen la fuerza para estar orgullosas Es una lástima que lo que está enfrentando ahora no sea una supernova, sino un agujero negro completamente evolucionado Lin Mu Al ver el hacha gigante que se acercaba, Lin Mu ni siquiera se molestó en esquivarla Las garras de acero en su mano marcaron el ritmo y la velocidad de la plata rápida bajo sus pies explotó y llegó al capitán del hacha gigante casi instantáneamente Inmediatamente después, la garra de acero en la mano de Lin Mu cortó sin piedad hacia la garganta del capitán del hacha gigante PFFF 99 Con un ligero sonido de carne y sangre partiéndose, un gran trozo de sangre escarlata brotó de la garganta del capitán como una fuente y la luz divina en ambos ojos se atenuó gradualmente a medida que pasaba la sangre, y finalmente desapareció Antes de morir, no entendió por qué la velocidad de Lin Mu era tan rápida, tan rápida que le advirtió que esquivara, y ni siquiera pudo reaccionar a 5-7 Jeje Matar al capitán pirata Romanov y obtener 27.000 puntos de experiencia es difícil Al escuchar el sonido melodioso, Lin Mu se sintió muy feliz, pero no tenía intención de detenerse y comenzó a buscar el próximo objetivo A diferencia de otras rimas de Shichibu que no trabajan duro, Lin Mu se toma muy en serio esta guerra, después de todo, puede obtener enormes beneficios de esta guerra En ese momento, un rugido de repente sonó en el oído de Lin Mu, y el rugido se extendió instantáneamente por todo el campo de batalla, haciendo temblar los oídos de todos Atraído por el rugido en su espalda, Lin Mu se dio la vuelta y vio una figura que era varias veces más grande que un gigante